Vaya ventajadito así para empezar, ya le puedes dar, tienes que sostenerlo como vas a estar ahí en una pared, me das así para atrás y a disparar y a tomar por culo no has pagado la casa, me cago en tu vida, luego que rey son dos que me ha dado y no me lo para un trozo del meteorito, me gusta el trozo, electricidad doméstica de aumento no, no voy a tener que dejarte uno, no, no, ahora mismo no, vas a tener que dejarte uno, vale, déjatelo ahí porque así permito el audio, vale, de todas formas ahora lo verá poca gente en verdad porque estará entonces en el colegio y eso, pero, no, 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 eso es para cuando ya tengas toda la ventaja, eso es para asegurarte, vale, eso es para cuando ya necesites revivirte ahora mismo da igual que te muera, siendo familia queda muy mal que te digas eso, vale ahora da igual que te muera, pero luego, bueno, creo que lo tengo, creo que lo tengo permitido para siempre, no, o sea, míralo, si no, yo te cubro, se llama fallo primo de instalación, tiene mi primo una raya ahí en el lado derecho, tiene una raya negra, tío, ahí en vertical, o sea, impresionante, vaya tela, sí, tío, ahí está mal instalado el juego, lo voy a tener, que borrar, pues espero que no te dé por culo de esto, tío, o que se te vaya, porque esto es impresionante, tío, cuidado, muy rojo, si tengo la recaptura, no, buena, no, buena, no, no, tío, como buena, no, no, tío, como buena, más bonita, no, a ti te interesa la botellita, tío, que me la tiene que dar ya, tío, cuarto chicle, tío, yo creo que va siendo hora de que me des una puta botella, ¿no? Botellitas, señores, botellitas, señores, vamos para allá, vamos, titan loco a ti te ha dado el quick a ti te ha dado el quick munición este lado tengo ahí no, tío pillo la moneda bueno, cuatro mini pico a ver, una botellita más tiene que dar, va botellita, primo, ahí lo tienes y nos vamos, ¿no? sí, nos vamos, nos vamos, dale para arriba tenemos ya para abrir todo ole, tres armas y a ti la viuda a ti te ha dado un escudo, primo, está de puta madre dejad la caja, no, 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 vente, vente nada, nada, déjate da igual, no, te vas a comprar un arma de pared será mejor que siempre tienes munición a ver, ¿por dónde es? más para acá, ¿no? sigue, sigue, sigue pobre estuvo mi primo no, la siguiente es que la habrá mi primo, tío da igual no, da igual mira, por aquí, por aquí, tío vale vale vale, y nos quedamos no se abre la luz, ¿eh? acordaros la luz, ¿dónde está? para no cagarla aquí tienes un arma, primo ya está loco, o sea, mira lo que defiendes aquí pero, 1500, no, me cuesta necesito coger un arma de caja yo porque si no, me tengo que comprarla y cerré como tercera arma y no prefiero pillarla como ronda sí, va a hacer más puntos para la ósea yo creo munición cuidado, cuidado, ¿eh? luego me la vuelvo a cambiar, ¿por cuál? un pájaro, eh yo no necesito un arma también tengo 4000 y pico madre mía, a ver, el chicle, el chicle voy a por la caja voy a tirar una vez de caja ah, si el que tiene liquidación soy yo tengo que gastar el chicle ese la ICR de tercera, tío chula, no, si todo yo me gusta más la KN a ver, primo yo te lo digo, yo te digo lo que es armas trucadas de pared, pillatelo mira, me he dado la ICR sin trucar, vaya tela en verdad, escúchame en verdad lo bueno habría sido cogerse la ICR porque la tienes aquí siempre, ¿vale? pero como tienes otro puedes cogerse la ICR después a ver, hay más armas aparte de la ICR la KN aquí, aquí, ven, sígueme aquí, aquí, aquí aquí la KN vale y luego tienen la MP40 aquí y puedes seguir abriendo, ¿eh? si podemos abrir por la calle tienen la MVP la M8A7 y ya está porque en verdad ahí dentro no hay arma ahí en coño, tío, en el teatro, tío no hay arma y la HG40 es un poco petardillo, ¿no? HG no, MP eso, MP40, perdón esto es munición, no lo pilles ahora te conviene otra vez la botella, primo ahora es... me tocará a mí ahora también fíjate que se lo he sacado dos chicles ¿tú qué llevas, terror? ¿de qué? mi liquidación yo tengo todas ya es verdad, porque llevar tío, a mí me mola esto de jugar así no, primo es distinto, tío tendría que haber jugado así también a ir consiguiendo las bebidas si, lo he hecho alguna vez en otros mapas de pagar la casa, tío es curioso vale, un porto bueno mira, una munición buena tengo liquidación vamos a dejar uno, ¿eh? vale, vale, vale es el último es el último dejo la munición, vale el que tenga viuda que tire la viuda primo, tira la viuda que como te toque yo me lo quedo yo me lo quedo yo me lo quedo son la granada las viudas son la granada vete, vete al principio vete al principio me quedo yo en esta caja que vas por ahí arriba misma se va por ahí por ahí arriba si, explota no, no, espérate es terror hasta que no... si, si, tranquilo si, si, todas porque si te toca nano se va a morir y lo que queremos es estar tranquilos ya no tienes ninguna ahora déjamelo el zombi si quieres te quedas en esa caja te quedas tú con el zombi te lo agradezco pero coge la... espérate la menos para coger la rebaja primero tranqui, tranqui o vas a poder si, si muete a la caja no podrás coger las armas o sea, es lo que te quiero decir no podrás pues eso igual te toca una escopeta y te tienes que esperar a que se vaya la escopeta porque si no coge la escopeta trucada ¿sabes lo que te quiero decir? casi es mejor que ahora mismo las utilices de esta manera una más dos un... un blaster dejarme a la amiga que yo no la quiero vale vale de verdad voy a dar una acción un blaster la KN que buena ahora mismo es para buscar monos en verdad porque el arma que te quede no va a estar trucada lo que te conviene es ser trucada la más dos chaval eso te convendría sacarlo pues la otra puede dejar eso te va a hacer mucho te va a ayudar no, no, no vale, vale cambiala cambiala sí, sí busca monos busca monos interesa a los monos para la pinta gracias hombre luego le echaron vistacito ¿te me escuchas en el directo? no lo sé gracias a ver vamos a ver al L1 R1 vale vamos a ver FFAR no es una pistolita pero es una FUL es verdad es el peor a más que te ha llegado no da los monos no, no no los da es LK venga ya hombre por dios no me vaciles y esto que es la Galil bueno pues la Galil me la quedo de cuenta pues ahora estamos intentando hacer rondas aquí sin sin encender la luz y sin abrir varias zonas del mapa a ver que tal nos sale no pasa nada pensaba que estaba diciendo que había cambiado la trucada por la norma bueno que aquí la putada es que bueno la caja la podemos buscar en verdad no es en este Black Ops 3 el remasterizado vaya los que han metido en Black Ops 3 se me escucha a mi solo hablar ángel o se escucha también a mi amigo muere muere tronada al torno de tengo que ir a la caja cuidado tengo que sacar un arma de la caja para no comprarme la KN trucada o la ICR trucada digo para poder comprarme eso lo he hecho yo antes voy a pillar la ICR trucada yo la ICR con el próximo que me de la tengo ahí la tengo que cambiar por esta en mi primera arma entonces se queda primera segunda efectivamente y pues pega la BR venga va eso es según como tú cojas es decir en el momento que tienes el tres armas según con el arma según con el arma que cojas el tercer arma se queda como tu tercera o como tu segunda entonces con lo cual se va o la primera que tenías o la tercera que has cogido según en el orden que hayas cogido el arma ya esto es una moneda mira apaga la casa ahí viene es sencillo ahí lo tiene este bueno chaval yo con el dracon ¿sabes? pam pam nice doble tiro no voy con la apaga de la casa ¿eh? el titán loco mira los primos ya tienes el titán genial y también el revivo ya a ver ¿qué vas a generar con tu también terro? si me ha quedado el de tercera arma al momento chicle chicle que se nos va la pista y ya lo he sacado ya está barato está barato mira de la caja potencia de la caja vamos para allá vamos a ver si me sale otra liquidación si pero me voy a tener que joder y le voy a tirar muy poco la putada es que no salga en la caja nano ahí dentro ahí dentro no da jodido ¿tiene? mira tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho sitios para salir no la queméis espérate y sacamos no la queméis y sacamos con liquidación bueno da igual en verdad no la voy a quemar conociéndote no la quemo bueno en verdad no creo que pasemos de la ronda 50 así que tampoco en verdad no creo que pase mucho que no ahí no luego me lo dice oye que ojalá a ver pero no lo veo fácil a ver convertido que no lo ves fácil no si nos quedamos quietos sí si te pones a dar vueltas bueno ya como quieras pero dar vueltas es jodido si me entiendo para campear para estar ahí pa 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 juegos artificiales vaya no me lo quedo cuidado y en algún momento hay alguien que no está cubriendo por detrás que el de atrás se va pa'lante que lo diga vale que aquí tiene que haber uno cubriendo esta ventana digo como lo puedo hacer yo que ahora no hay nadie enano pues digo chavales me voy pa'lante pa' que alguien de los que esté adelante esté atento también ya ya que no sabía que había una ventana ahí tranqui tranqui si 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 van a venir mira ven aquí terror ven corre hay gente corre deja la ventana dejará que no vaya la pena los zombies vienen por aquí loco o sea por aquí lo que acabamos de hacer nosotros o sea mira lo que tienes no te van a venir por aquí al lado y si te viene por al lado te viene muy poquito tres armas pues ahora cuando tienes que sacar otro otro chicle de de caja o de pared claro seguramente dejo la bomba y cojo lo de un toque es que a veces no es fácil o no es posible bueno 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 tiene que ir para atrás liquidación si que buena nano pues dejamos a uno y primo tira el chicle corre corre lo tendrás a cero igual ah vale vale pues ahora ahora cuidado que atrás no estoy Vale, vale, perfecto Voy yo, voy yo Sí, eso es de pared, de pared, pillalo Mola, que mola Pero lo vas a coger como la tercera Bueno, da igual, si al final vas a tener Tres armas fugas, así que da igual, no pasa nada Sí, igual llevar la ICR, ¿no? Así que yo te recomiendo la KM En la que está en la En la habitación Anterior No, la que está por la caja no, la que está donde estoy yo Donde estamos nosotros Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Culpa, culpa mía Voy yo para atrás Voy yo para atrás para que puedas ir tú para adelante Y hacer tus cosas Creo que es el último, cuidado, vamos a tirar de caja Ah, pues no lo mate, no lo mate Mira que hay dos salidos corriendo pero tarde A ver, a ver si es el último Mira, queda otro que no te toque, primo Intenta, vale, mata a ese, sí, sí Vale, da igual, da igual Tira todas las demás Tira todas las demás Tira la hecha Sí, sí, claro, claro Tienes que tirar porque si no cuando te tocan revientan Va, a ver donde hay más cajas Ahora que te toque verás como no te hace nada Ahora ya no te hace nada Sí, te pega Bueno, a ver, te pega pero no revienta ¿Quién se queda zombie? Yo me quedo con esto Te toca a ti ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí viene Vale, va, pues me lo quedo yo aquí Me quedo en esto de aquí, va ¿Me vas a te apañar? Con mi guarro, tío, aquí me apaño Pues la voy soltando, eh Vale, primera o segunda Debo coger mi segunda Por el Draco Y tiene que ser el Blasto Sí o sí No, mierda Vale Téme la alarma, por favor ¿Qué? Gracias La Bred Oh, pues va al principio, loco Pero no me va a dejar el zombie, tío Porque allí tengo dos cajas, loco Espero que nos vayas, chicos Espero que nos vayas, tío Espero que ya el radio, el radio sea lo suficiente para que vean raci Vale, especial La pipa de rayos, me cago en tu raza No, gracias La Faro No, gracias Joder Lanzar cohetes, tío Vale, vamos, 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 vamos La de Cephar otra vez, madre mía Sí, sí No, pero... La dingo Mira, tío, me la ha enseñado, nano Y eso es... HVG JVNC Yo sé que es complicado y toca las pelotas Pero es el desafío, eso es como un... Me tengo que trucar las armas y tengo que elegir cuáles son Cómo son La dingo Oh, gorgon, tío Oh, macarena Oh, macarena la dingo ¿Qué hago? Me la pongo como tercera trucada Me cago, me espero Me espero, me espero, me espero A ver si me da el lastreo Corre, 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 corre Solo me ha dado una Solo me ha dado una No me puedo dar la otra Vaya full, tío Esto, vaya caja de mierda Vaya full, sí Me podría haber cogido la dingo trucada Y haber esperado las siguientes rebajas, tío Y por tanto, no lo he hecho Paga la casa Paga la casita, qué guay Tres, tío, ya llevo cinco Muy bien Ahora yo estoy vetado, tío No puedo coger chicle Cuidado con el zombi, ¿vale? Cuidado, primo ¿Motarlo ya no o qué? Ah, vale Espérate, espérate Que si con los ajustes del grupo A ver, chaval, chaval, chaval ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Permitir siempre, tío Sí, sí, está permitido siempre Esto te escucha, ¿no? Entonces, guay Sí, sí Espero que sí Sí, sí Según que sí No, ya está Estará por ahí La cabeza A ver, preguntado Vale, va Yo me quedo detrás Tirarle ahí A hacer punteques Que se ponga a tu primo adelante Ya tengo dos armas mejoradas El primo va con la más dos Yo tengo una, tío Iba por la segunda Pero Yo acabo de mejorar la segunda Ahora mismo Cuidado Cuidado, primo, por tu lado Tienes que vigilar La, la, la No, se ha dicho De lo que se hace delante Estaba con el chicle, tío Estaba ahí puesto La ventanita de mi vida Un... ¿Has visto? Uno en una ventana Otro en otra ventana Y otro en la puerta, loco Y dices que no se puede Cada uno ahí a su rollo Si mi primo necesita ayuda Pues te lo dice Terror, que retrocedo Terror Ayuda No, me cable ha muerto Sí, vale Sí, yo desde atrás Muro detrónado, tío Qué asco Bueno, sí, la ven También, la ven La ven, la ven, la ven La ven, la ven La ven, la ven Que va No, no Vente aquí Vente más para acá, primo Ven aquí Ven aquí, tío Que al menos lo pongo aquí En el medio Y creas que no Algo hace Mira, otro paga la casa Oh, paga la casita Me da La viuda, loco Ya avance Cuidado Yo pongo como va No está así Importante, importante No, pero paga la casa No, es verdad Ya está Ya tenemos pa' la bebida Son ocho aquí Contajada ahí está, nada Aquí no hay daiquiri, loco Son seis, loco No hay daiquiri Aquí hay ocho, tío Te lo digo yo Que las tengo, coño Ah, vale Que no las has usado Pues tío Pensaba que las había usado Yo digo Pues no nos ha dado bebida Tienes toda la razón Toda la razón del mundo Terro, ven aquí ¿Dónde estás? A ver Aquí Perdona, tío Perdóname, tío Perdóname, tío Me perdona, tío Me perdona Va, dale Bueno, por esta vez solo Necesito una liquidación, eh A ver si sale Yo voy tirando todo el rato De hecho me estoy gastando pasta Que no veas en chicles, vaya Sí, sí Liquidación, aquí está Mira a mi primo lo que dice Lo que se propone Dice Vamos cambiando de puertas A las rondas A las dos rondas o tres Nos cambiamos Y aquí obviamente Tengo Tengo liquidación, eh Vale, vale Ahora dejamos tú Yo lo dejo por aquí atrás Vale Vale Disparo accidental, ring-toff Así es No quiero Nah, vale Pójala, pójala Tengo yo aquí uno en la ventana, eh Vale, vale Pues voy a tirar las viudas Y yo Tíralas por ahí Tíralas por ahí Que el terreno tiene Vale, a ver Pues me voy al principio Que tengo dos cajas Tengo más posibilidades De sacar algo A ver si sueltan los monos Por lo menos O algo No, no Tampoco los puedo coger Tío Yo los tengo Mi primo tiene Bueno, lo escuchas ya O no Sí, ahora un poquito más Sí Bueno, puedes volver a tirar Te gastar un poquito más de dinero Pero Pero no vas a preocupar Lo que no sé Es donde puedes tener una combinación Así Bueno, sí Donde está el terror Terror, déjale Bueno, no sé dónde estás tú En verdad Yo en la ventana todavía estoy Mira, quédate, primo Delante, delante La otra habitación Delante Ahí Ahí tienes una caja Fíjate Tienes una caja Aquí a mano derecha ¿No? Una aquí Sigue recto Sigue recto Pues eso Juega con esas dos Le pegas a una Le pegas a la otra Lo miras Cuando se cierran Le vuelves a pegar ¿Vale? Ya tienes más oportunidades ¿Qué te puedes coger? Te llevas ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? Va, te tienes que coger La más dos Pues algo trucado Por la más dos András a verte cambiando La más dos Y si de verdad Te gusta la más dos Y ya te la tuja A ver El dracon No, vale A veces Fuera No, no No, no Es hora de hacer Ruino La fama Puñete a Argus Vamos, vamos ¿Qué dime? Argus, tío Que asco de arma Digo Ah, sí No, yo la tengo que subir Ahí en Nash Lo pille Puto lanzacohetes, tío Vaya tela Vaya vez Pensaba que era El 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 Madrelle La valida Es buena Y te va la gente Ah, dingo Tiene muchas balas Yo que sé Por algo así Que mate También Si era la mator Este es lo que mata No sabrán lo que les haza Me veo que os va a dar el blaster A vosotros Y a mí Me ha comido una puta vida Sin interrardarte Tampoco está mal El mismo Que lo lleves tú Yo que sé No importa Y salita A Argos otra vez Una pipa de rayos Los monos, tío Que hago Los tíos Los tíos El puto thunder Me ha dado, tío Joder Se pilla a los monos No jodas Pues se ha devuelto el thunder Capullo No da igual Oiga Voy a saltar otra vez No, ¿o qué? Digo Da igual No te preocupes Si lo voy a buscar No te preocupes Si lo voy a buscar Son las más dos A ver si es buena Esta alta ronda Es buena Mira Aumento de bala El dobro Vámonos para allá A ver que me pongo El ice Un poco artificiales Altos No, tío Vale Vale, perfecto Espera, espera Que creo que lo tengo a cero A ver que te diga No, no, no No lo tengo Vale Me voy yo a otra Electricidad doméstica Pobá Buena Vale Vale Último paga la casa Señores Bueno, pum El perro ya Va con su Se caga Ah, vale Es un convertido ¿Cómo que no? Son ocho Estoy ahí y tres Nos falta una Toma Corre, corre Ahora Ahora Corre, corre Ya está ¿Cómo vas a llegar a cero? No, eso ya sabes No, podía haber tirado monos y todo Que parezco tonto Tío A ver Que está más lejos La M8A7 está aquí arriba Y pegaste toda la vuelta ¿Estás bien ahí, primo? Cuidado Que esté pillando checle Joder, ventaja Ahí está, nada Dos catapun Joder Va a tirar de chicle Cuidado el terror Que voy a tirar Tranqui, tranqui Momento de balapá Otra vez No me gusta No me gusta el tot Hablé mucho Esto está mal Va, la siguiente Os ponéis uno de los dos aquí Aquí se mata Mucho más Tírale, tírale el chicle, primo Tírale el chicle Ah, ya lo había hecho Ah, tú llevas lo de trucar de caja De verdad Otra del guiación ¿Ah, queréis? Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Sí, sí Mi primo lo lleva Y yo lo voy a sacar Mira, de pared, loco De pared Por la calle Vale, ponte tú ahí En la puerta grande Te cubres ahí Cúbrete ahí En la ventana Sí, sí Lo tengo, lo tengo Mira, se ha bonito el trucao Má, má Má Míralo Mira, mira, mira Mira, mira Quita ahora de la piedra Mierda La puta munición máxima Vale, ¿cómo va? ¿Vas bien ahí, primo? Cuidado, cuidado Cuidado Tengo uno aquí en la ventana Dos Más No, ahora ya no No, déjalo No, déjalo No, déjalo No, no tiene que dar mucho Por aquí viene uno Yo tengo uno aquí en la ventana Vale, pues A ver si me viene el chicle Sí Vacio de poder No te voy a meter a la otra Víjate la de arriba Ah, vale Para chacarla Muy bien Venga, va Yo estoy muy tonto Me he cogido la caja Me he pegado como segunda Y el blaster Lo voy a tener que utilizar Como tercera No, si la idea es que no nos moramos Si morimos Lo quitamos Y ya está Si lo que habíamos dicho Vale ¿Qué haces ahí? Yo Porque yo ahora mismo Que quiero sacar No quiero sacar nada ¿Van entonces tiro a las liquidaciones o qué? Si, si Es mi primo Capullo Has cogido la liquidación melón Vaya tela Encima no te has quitado las vidas Eres un huevón Me cago en la puta Loco No, yo te cubro La has liado por partida doble Mira, ahí lo tiene Ya está Ya está Ya tenemos el blaster loco Solucionado Muy bien Vaya tela Mejorado Mejorado Ah, vale Perros Por lo menos No pienso ser el masticador Muy buena primo Va Mar 2 Me toca a mí ahora Si me lo dice a mí La verdad Jame la gocería Yo solo quiero a los monos No te los quiere dar A ti no No Un marismo también está aquí No Ya se ha acabado Eran dos Ah, claro Voy a tirar la otra Nada Nada Y ahí la Mar 2 No Nada Oye, no hemos cogido la munición Qué buena No jodas Sí Claro que sí Ah, sí Yo creo que no Qué va Qué va, qué va Me pongo más para acá A ver Espera, espera, espera Ya voy para acá yo Madre, todo lo que viene por ahí ¿No? Mejor Tirar monos y cosas ¿Y eso? ¿Qué hay muni? Sí Yo no tengo así que Conmigo no quieren la pillas Vale, ahí te van a ti Un momento de bala Ahí te van a ti Cuidado Cuidado Joder con el puto muro de trono De verdad Qué asco Tengo de un toque ¿Lo pillo? Alto horno Tíos En verdad No Todavía no Cambiamos Ahora Sí que había el chicle Oh ¿Quién ha tirado? Coño Digo, ¿qué ha pasado? Eso es de la pared De la pared Pero ya los tienes Estos azucados Así que eso ya De poco Cuidado, eh Ahora le tiraré yo Así que te digo lo mismo Terror Mira lo que tienes allí Un por dos ¿La juegas o no la juego? No la juego Se curo Vale, va Sí, vamos Ahí Vale Tira el chicle, eh Cuidado Tranquilo Me va A trucar de la caja Lo voy a pillar Porque en un momento Tengo que trucar una Tengo la col de pared ya Vale, estoy terror, eh Ya estoy aquí ¿Te van a ti? Te van a ti Perfecto ¿Tú cómo vas por ahí, primo? Y si no te vienen Muchos tíos Yo te voy a ir a parante también Ahora Ahora nos cambiamos con él Yo me voy para allá ahora Ahora va el terror para atrás Cuidado, eh Que te van Cuidado Cuidado, terror, eh Cuidado, eh Si te alejan mucho Vendrán a mí Sí, sí Te lo quería Te lo quería avisar Pero Mientras no te vayan a ti Te jodan No Vale, voy para allá Convertido otra vez Joder Dame cable muerto ya Una puta vez Joder Fuegos artificiales Tío Vaya tela Sale otra vez rebaja A mí no me quiere dar cable muerto ya Sí La ventana Pero ahí no, primo Tienes que estar más para atrás Para que los de la puerta me vengan a mí Sí Ojo así, ojo así Así lo vas controlando Sí, ves Así me vienen a mí Pero tú fíjate la ventana, eh La ventana, primo La ventana Ojo que estoy cogiendo un chicle yo, eh Vale, no creo que se me escapen Pero vaya Y el que está donde yo Se fija alante Paga la casa ya no hacen falta, ¿no? ¿El qué? Paga la casa No, no Paga la casa no Ahora tú que tienes que pillar ya El chicle importante, primo Es el de... El de revivir El de reanimarla, eh Munición por ahora Siempre van a venir perros, ¿sabes? Y... Mira, munición Ala No la había visto, tío Y estaba detrás de la bomba Con la coña Munición siempre van a venir perros Y por ahora vienen rapidito A rondas 40 Dejarán de venir rapidito Mierda, 4.500 me he gastado ahí sin querer Ventajadito Nada, a la mierda Eso está Eso está muy bien Cuidado que te va 1x2 rico Rico x2 Rico x2 Ahí lo tenemos Hemos rotado mal Ahora vamos a rotar bien ¿Vale? Ahora mi primo se va a venir donde yo Yo me voy a ir para atrás Y tú te vas a ir Donde estabas ¿Vale, Terror? Vale Y así seguimos Seguimos rotando ¿Vale? Luego Pues eso A continuación Tú donde mi primo Mi primo donde yo Y yo donde Pues ahora tira para atrás A tomar por culo ¿Vale? ¿Eh? Vale, va Pues me quedo ya atrás Va, así vamos a rotar ya Vamos a rotar ya Ahí, ahí Claro Amunición como quiera Me da igual Sí, yo estaba ahí Pero tienes que controlar más para allá Más para la cortina Ahí Y te vendrán para ti Oh no, espera, espera Me aparto un poquito yo No, no, no Ya está Ya está Tú te vas ahí Y mucho retrocede Si no hay problema Pero el Terror ya Se moverá él Para que te vayan a ti O tal Es que ahora Avisarme si me vienen para mí Esta vez los he visto Pero puede que no me de cuenta Tiempo Bueno, me lo pido Me avisa Pues me avisa también Yo se los digo Que les voy a nosotras Los dos Yo la ventana La llevo aquí La llevo aquí Que no Para que abren Porque los dejo yo Ya, ya Claro, no Además que conviene Para que den mierda Aquí atrás, ¿no? Ya, ya Ahí tienes un problema Tanto Mira, otra money Vale Vale, chicos Ya atrás Continuamos Como está Vale, perros Ahora mismo La munición Bueno, pues me voy a las cajas Terror Si pudiese Estarlas, ¿no? ¿O qué? A fuego, ¿no? No habrá problema Vale, pero no te vayas A las del principio Quédatelas de aquí al lado Aunque yo voy a tirar para monos A ver Tírales 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 La dingo, ¿no? No, no, tranquilo No, no, tranquilo No pasa nada Oh, los putos monos Sí, ya está Ya no necesitan nada más La brecha y la pipa de rayos Me ha dejado nueva, tío Ahí va Ahí va Que se me escapa la munición, coño Cuidado, ¿eh? Que te van Vale, ya tiro otro Vale, me quedo sin monos, ¿eh? La última ha tirado la que le pego ¿Tiro un mono? Sí, sí, sí Si puedes tirar Que vayan para allá La valís, loco La toma por culo No me la juego más, tío En total, para que el otro me gara el LK Así que Me he tirado un mono, ¿no? Que me foguen Sí, sí Cuidado, ¿eh? Voy para allá No sabía dónde estaba No sabía dónde estaba No sabía dónde No sabía dónde Eh, no, no Ahora mismo estamos bien ¿Tú estás bien? ¿Cierra? Bien Nos cambiamos cuando digáis Pero vamos Yo creo que hemos cambiado otra vez el orden, ¿no? ¿Estaba adelante? Sí, sí Está bien, está bien el orden Ah, no, no, no ¿Qué coño? Lo has to aquí Pero bueno Ah, no lo sé Sí, sí Sí, sí No ha sido para atrás Sí, sí Y yo No tenía que haber ido En los cerrados Pero ¿Dónde tú? Pero sí, ya vamos Ya Si me dejan En los cerrados Voy a hacer lo monótono Voy a por el chiclecillo A ver si me da aumento de balas A ver si me da aumento de balas Yo debería también Yo también lo necesito Vale, va, me quedo yo aquí vigilando Bueno, me quedo yo aquí Terror, tú vas donde estaba Aumento de balas ¿Yo atrás? No, atrás no Donde estaba yo Vale Convertido, tío Que no me da el puto cable muerto O sea, hija de puta, hombre Voy a recolocar las entañas, monstruo Yo estoy pidiendo Yo seguiré ¿Eh? ¡Muere! ¡Muere! Manición, cuidado Cuidado Cuidado, que te van, que te van Cuidado Cuando queréis la pillo, ¿eh? Píllala, pillala, pillala ¿Este dónde ha salido? ¿Qué pasa ahí? ¿Que van a por un mono o qué? Vale Sí, sí, van a por un mono, sí, sí Ya decía, yo digo, coño Por más que me acerco No vienen los cabrones No hay manera Vale, vale, vale Intentaremos apistar Voy a por un chicle Vale, basto, ¿no? Oh, 4.500 Qué tonto, tío Vacío de poder Controla tu ego O sea que estás solo Sí, sí, estoy Estoy, estoy Tranquilo Tiro mono, ¿eh? Perfecto, especial Ahora tiraré yo uno también Porque voy a ir a por cibre, ¿vale? Mira, mira, ahí está Ah Más ventaja de esto Nada Hay un mono por ahí activo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Tiro que estoy con el chicle Tranqui Aquí estoy Estoy ya contigo Estoy ya contigo Cuidado, Tiro, que te va uno Cuidado, cuidado ¿Dónde, eh? Ah, vale, de los tuyos Cuidado, me lo he cargado Cuidado, lo voy a por cibre A ver, ¿qué es esto? Aumento de balazo ¿Qué, coño? Oh, se me ha ido Me cago en la puta Qué puta madre Que no lo ha cogido, tío Tú debes Me cago en la leche, tío Tú debes Vamos a poner un chicle A la zona de delante Vale Aquí, ¿qué pasa? Ah, vale Voy a tomar los chicles ahora No Pero para que lo sepáis ¿Liquidación? ¿Ya no, no? ¿Ya nada? No No, ya nada Perros Ay, va, que te jodo el chicle Me ponía en medio sin querer, vaya Otra vez para la casa, a mí también Nada Voy a tirarle 4.500 ¿Qué? ¿Qué? El que dices, perdona, tío ¿Pero cómo estás viendo el challenge? El sitio, mola En verdad, mola Al torno, vete a la playa, tío Vete a la puta playa ya Joder, convertido otra vez Pero esto es increíble Hombre, me está vacilando la máquina Oye, eh No me da cable muerto con ninguna, tío Es increíble Ni una sola vez me la ha dado Y he tirado 7 7, macho Sable muerto es La munición mejorada que los electrifica Que a veces se quedan así electrificados Vale, Gose ¿Te pones aquí o qué? Vale, voy con un chicle, señores Vale Vale, vale Vente aquí, Gose, tú Vente para allá Piensa que es el fundamento Eh, cuidado, cuidado Que te van Ah, vale Tranqui, tranqui Está bien, Gose, ha cenado ¿Quién, yo? Sí ¿Y si ha cenado por qué? No, es una frase que se dice Está bien, ha cenado Sí, sí Vamos a pillar el cabum ya, eh Dale, eh Sí, en verdad Eso aligera la ronda Fuera, fuera de aquí Liquidación otra vez, tronco Era una mierda, tío Ayer no podía hablar Está bien, no había aquí dormido Ya, ya Ya te vi Al final hicimos una ronda 50 con este hombre Les reanime como 10 veces Pero, bueno Ole, rico por dos Mierda La munición esa me la comió No pasa nada ¿Cuál es tu récord, primo? La superamos, la superamos seguro Error ¿Has escuchado a mi primo? No ¿Por qué? Dice que a ver si superamos el récord que tiene Me voy a estigler No puedo, puedo sumar ronda Vale, nada Voy para adelante Dice que a ver si superamos su récord del Black Ops 1 Que dice, es la 41 La ronda 41 Que le digo que seguro Que la superamos Sí Ah, 47 Perdón 47 ya Ya, más tiempo Más tiempo No es el tiempo No sé si seremos capaces Claro, claro Aquí teniéndolo todo Y tres como estamos Yo creo que Sí, en verdad convendría que más para adelante Tú te quedes donde yo estoy Que es donde más zombies vienen Hola, Juan Y si tienes que utilizarlo Pues claro Pam, pam Cuidado que te salen, terror Oh, rico por dos ¿Qué opinas, terror? ¿Le damos o qué? Yo opino que como no me dé cable muerto Me voy a cagar en... Nah, vamos a utilizar el por dos ahí a tope Ya cuando se vaya Curri... Munición Monitos, señores Vámonos para allá Cuidado, cuidado tú Ay, monito mío Ay, monito guapo Ay, que suelta luces Míralo Pam Vale, cuando quiera La munición Pillarla ¿Dónde está? Pillarla, pillarla Claro, claro No juguemos con las tentaciones Cuidado Pillo el chicle Cuidado que va a ser Vale, va Este hoy estoy Estoy semana No entiendo por qué se van a ti No entiendo Puta liquidación, macho ¿Qué cojones pasa aquí? ¿Dónde me sale esto? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me ha salido uno por la espalda Que yo no sé de dónde coño sale No, no sé, tío Está mi primo ahí No sé, debe ser que se me ha con la banta Es algo No entiendo, ¿no? Por eso digo que no sé De Juego de Tronos, loco Pues es mi primo ahora mismo Que no sé de dónde coño sale Ya te digo ¿Qué? ¿No ha venido ese? Es mía la galip, tío Yo creo que mata más que la bingo, tío Que va Bueno, más no Pero que va de puta madre Sí, ahí va muy bien, claro que sí Eso asegurado 100% Por supuesto Por supuesto Si te jena Con que vengas aquí un poquito Y controles, en verdad Se lo cambiamos Y lo que te digo Que lo digáis Y nos cambiamos Y no hay problema A mí me da igual ¿Dónde estás? Aumento de balas Tus huevos Esa es la ICR No, esa no es esa No No, paga la casa, tío Pilla un paga la casa Pensaba que era el momento de bala No sé dónde estoy Madre mía Si me ha ido Ya está ¿Cómo me he rayado? A ver, para la Galil Convertido para la Galil Paga un paga la casa Ahí que no sirve de nada A vosotros Jugadores Pues perro Yo estoy especial O sea Cable muerto Convertido Fuego artificial Ya ¿Qué más quieren? Pues no, tío A mí no le sale De la polla Darme el cable muerto Para ronda 45 Cosas así Ya es cosa De coger chicle Otra vez De arma De caza Y pillar La mano Tío No sé Tu munición De la De la ICR Vale Pues que mi primo vaya Para tu lado O cubro yo aquí En un momento ya O que vayan para allá Mira, me quedo aquí Más centrado Yo también Oh, mi Mierda Sí Vaya Cuidado, eh Joder Electricidad doméstica Otra vez, tío Se tira un mono, tío Ya O cojones Estamos aquí padeciendo Una bomba Lo que sea Molir Hijo de puta Bomba nuclear Molir Hijo de puta Vení a gozarla No, primo Porque, ¿qué te pasa? Pero bueno, tú tienes ahí más tranquilidad ¿Qué? Yo estoy otra ronda, loco Y... 17.000 y el tercer chicle Ya Vaya tela Estoy yo, estoy yo Va Me da una puta mierda La ventaja de esta otra vez Mono, mono, mono Vale, vete para la máquina Que yo tengo otro mono preparado ya Joder, qué lento, tío Tíralo ya Paga la casa Su puta madre Yo he tirado otro Qué lento, eh Nano Lo hace a drede, tío Vale, estoy Estoy ya, eh Vale Joder, ¿de dónde ha salido esa bomba, tío? A ver A ver Cuidado que veis chicle Tira chicle Tira chicle Oh, sorry, sorry Ahora tiramos monos Vale, tiro mono, eh Me he colado Vale No No, lo he tirado mal No me lo puedo creer Se lo ha comido la pared Ahí está Joder, artificiales Me cago en el co puta madre Macha Joder, al torno, tío Que no me quiere dar el cable muerto Me cago en toda su puta madre Ya, tío Me cago en Dios, eh Hijo de la gran puta, tío No tengo monos yo, eh No, ya está, ya está, ya está Bueno, perfecto, perfecto Sí, sí, perfecto Porque si te dan naranja, eh Eh, eh, de atrás, de atrás, de atrás Tío ¿Cómo? ¿Cómo queda atrás? Del mono, nano Opa Del mono, tío Claro, es que Si lo tiras ahí atrás Se van todos para allá Tienes que tirarlos para adelante Buah, ya no tengo ni monos, tío Ah, vale Los cerdé caro Pero no me llega Vale, ahora necesito pagar la casa Ahí a tope Nada, cerro Yo estoy vivo Tira mono No tengo monos dejarme salir dejarme salir dejarme salir de aquí uff madre mía cómo se ha complicado en un momento la cosa ya se sabe los monos para adelante porque si los tenemos para atrás se van para atrás y nos piñan por detrás claro eso es lo que ha pasado va tío era buena nano bueno bueno está bien volver a intentar tío cuánto líquido me habrá dado a ver darle para atrás no estamos juntos bueno si alguno a ver la verdad no 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 estos son los míos sí porque gastó ya tres míos pero si le das a la equis en los tuyos siete tienes nada y de tres la equis primo vale más fuerte podré poder al círculo tío pero tendría que utilizarlo son tuyos no no vamos a ver vamos a ver dale al dos mire dale al dos a ver si tienes dos y esto es un mandos apetado no lo sé y le da la equis y no va ninguno sabes como como se mete en la fábrica del doctor monti y le salen siete líquido pero que va para el lado con las teclas primos que a lo mejor será que la pilla como a mí a mí se me ha quedado y armando ahora mismo no me funciona mira el josé nos hemos quedado a la 30 tío la hemos liado con un mono y nos hemos quedado y la 30 esta forma será un experimento a ver qué tal en una en una sala que ha encontrado el bolsa y la verdad que estaba bastante bien no está ocurrido dispositivos bueno vengo enseguida el nivel de intensidad no quiero apagar el mando ya vengo desconectado a ver en teoría ya tiene que ir esto va y va va y yo tengo dos va mal tío se ha quedado pillado esto se me va para abajo solo mira un raca vaya lo veo tío lo veo cuando era muy grupo tío iniciamos aplicación se ha quedado te perchas vale 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 a ver ahora no estoy entrando de nuevo pero que salí de para atrás del todo sale a monton se mete solo tío esto se le ha ido la olla del todo me dejas loco tío pues antes no se mueva con ellos ya lo has visto esta peca va a dar el uno joder un poco nada joder ya os podéis unir si queréis yo flipo tronco lo volvemos a intentar otra vez el mismo tenemos chicles y todo tío o yo que sé o da igual da igual da igual si ya estaremos ahí los primeros no es verdad a ver esto lo digo ahora mismo de tres players seguro de tres players seguro mapas no pues no la ha mirado en tres jugadores de hecho yo no estoy tío como no no estoy pues si de verdad no estás no que cojones que raro mira loco a lo mejor sale más adelante que a lo mejor se ha bugueado y luego te pone no lo sé me quedo largo tío lo que pasa aquí bueno entonces que ¿dónde vamos? voy a poner chicles tío yo que sé yo tengo de la piel y todo en verdad joder yo tengo que matar con una ligera mejorada mi primo tiene que mata cincuenta zombies con un revólver mejorado un revólver esos sensados que le den por culo mata cien zombies por lo que yo he hecho matar con bombas no no ya no tiene carta ha pasado el tiempo pues el récord del mundo está en la ronda 100 en 3 player así como lo estábamos haciendo en no power la ronda 100 en de récord en serio con la otra vez va el récord del mundo es la 100 vamos a reventarla si que va no nos la hacemos sin power sin luz sin luz sin activar la luz la ronda y con chicles mega luego está el no power con chicles clásicos y el no power sin chicles creo que también se clasifica que no nos hacemos la 100 ni de coño pues si cuesta hacerlo con los chicles a tope abriendo el mapa y buscándote una zona y mira lo que cuesta imagínate ahí que ahora estábamos en ronda 30 fíjate como venían ya tú imagínate en la ronda 40 ya no los matamos que ya las armas dejan de matar si me quito el ventaja esto yo que cojones me pongo estoy viendo a ver que me pongo por el ventajadicto vacío de poder a darle otra vez ahí a ver qué hacemos vacío de poder o qué por el ventajadicto vacío de poder está bien tienen munición se le pasan cinco rondas ahí bastante chulas todas las armas matan con los bajos instantáneas vale yo lo veo bien lo llevamos porque que nos ha hecho falta nada realmente estábamos bien si íbamos bien lo único ya te digo que dentro de nada iban a dejar de matar las armas pero va ven enseguida voy a mear a ver mi primo dice que la munición no la ha gastado para nada a ver que le podemos quitar por la munición si la verdad que si como yo en verdad algún chicle que te podemos poner un resucit un resucit de adpenis eso es una mierda una experiencia no tienes experiencia un resucit de peni en cualquier caso para revivir a alguien a distancia con medida por si pasa algo pero ya tienes que tenerlo si hay muchas rondas que te has tirado sin nada que puedes cogerlo y mantenerlo ahí pero claro lo chulo es que mantengas este no este que le podemos poner a mi primo que tiene de gusto no vale una mierda así es que tengo tiempo de matar ¿le doy ya o qué? es lo más complicado ¿estamos? si dale inicia la partida y habría que encontrar una forma de cuando ya no maten las armas bien que uno haga media pelotita y ir matando con cable muerto cable convertidos y todo eso vale el que está en la ventana del fondo no tiene problema el que está en la ventana del fondo no tiene problema eso que hay con cable muerto y tal se puede apañar de sobra no mi primo no tiene de eso ¿el qué? cable muerto munición mejorada eso es un problema se pueden fabricar ahí pero no se puede fabricar ¿no? no se puede no tiene no lo sé no creo porque tiene pocos si lo hubiese dejado sacar los linkis que tiene pero no le deja sacarlos tío yo no sé ¿pero no lo deja sacarlos? ahora lo que vamos a hacer es no tío tiene 7 y le da la X tío y no nada ¿no le cierra la máquina? ni de 2 ni de 3 no joder y te sigue saliendo la puta línea esa tío que paranoia espérate puedo cerrar la aplicación otra vez cerrar la aplicación y lo puedo enchufar claro claro vamos dale caña si si pues abandono partida directamente si vale le sigue saliendo la línea esa tío ahí abajo tío vamos para acá ya claro vale lo que vamos a hacer es una cosa dale tu bueno la voy vamos a iniciar tú tú esta vamos a sacar los liquid a ver qué cojones pasa ahí en la cuenta en la línea o qué cojones es a ver lo de la rayita y tal lo de la línea puede ser instalación instalación si está claro lo sabemos tú yo los del blanco los de playstation lo sabe todo el mundo en verdad tendrías que haberlo borrado ya hace tiempo cabrón que te lo llevamos diciendo te lo llevo diciendo y tú también lo sabes hace la torta pero escúchame melón si has tenido tiempo el fin de semana los borras en un momento que lo borras es instantáneo lo dejas descargando y cuando hubiese vuelto a casa la dejas en modo reposo ya lo tenías instalado ya todo solo tenías que haber pensado un poco no quedarte sin jugar sino haber pensado nada más o no no me digas que no has estado tiempo claro tío si has tenido la opción de tiempo de hacerlo seguro claro melón bueno va o sea que os espero yo creo que va como el culo no, no carga no puedo ni volver la cuenta de mi novia tío vaya tela no como petardea el tema aburrido de mi error no estoy viste en mí pide me cita en el dentis por favor joder no se ha pescado el piso no se ha pescado el piso ya no echamos el piso de pie al comienzo no te la grava joder Tengo que ir a la casa Seguro una, una chica Oiga, tía Opa ¿Quieres mi teléfono? No, tranqui, si le digo a mi mujer A ver, comprobando Un poquito mal Me haces comprobando una mierda Pero ese es el mío, ¿no? No, ese es el mío ¿Para hacer el tuyo, sí? A la puta mierda A la puta mierda A ver Yo... Aumento de balas Ole ahí, primo Ya puedes tener al menos dos Joder, qué fuerte, tío Y el uno yo lo dejaría No Para fabricar el aumento de balas Te pide cinco martillos A ver, sí, sí, espera, espera Espera, espera, a ver, a ver Vamos a verlo ¿Qué va? No tiene cinco martillos Ni ancho de él ¿Para aceptar el newton? Sí No, no puedo No, mierda Me ha fabricado sin querer dos liquidaciones Aunque en realidad me da igual El regalo temporal ese, pero vaya Al menos Al menos Al menos Tío le ha tocado aumento de balas Le ha tocado uno en el liquidivinum Bien Ya puede al menos tener dos Sí, menos mal Sí Va, un híros Un híros Aumento de balas Aumento de balas El tío recargando Oye, me sube ¿Qué has pasado? El conchero me refería a ese, ese Y ya, pues ya está No te auto revivirte Pues eso, en verdad no has caído Pero es... ¿No lo has usado? Ya, ya lo sé Pero hoy, ¿quieres quitártelo? Pues te lo puedo quitar, en verdad ¿Y qué te pones? Sí No, no, está con la cuenta de mi novia Estamos metidos con la cuenta de mi novia Ahora nos unimos a ti Vale, ya Únete, únete Únete, primo Ya, ya lo sé Tampoco te ha salido Pero si no, que se cogió En el nombre del sky Ves ahí al lado Abajo No sé Pues nada, si Mucho no va a hacer Nos hemos tirado aquí ¿Qué hora es? ¿Las tres y media? Pues no Nos hemos tirado dos horitas Si hemos llegado a 30 Pues ahora nos tenemos que tirar dos horitas Más ¿Qué te voy a tirar? Pues cuatro o cinco horas Y no haces nada Yo creo que tu cuerpo va Va a descansar ahí A tope Cuatro o cinco horas Estamos listos el perro Yo creo que lo llevo todo ¿Qué? ¿Estamos? Sí, sí, creo que sí Vale ¿Dónde vas? Eso es No Eso es una mierda Ah, el easteres Ya ves, tío No habrá No, pero eso Quieres hacerlo ahora Quieres hacer El easteres de shadows El easteres de shadows Había quedado con el chavalito este Con el Con el que estuvimos jugando ayer Con el Tunan para hacerlo Si estamos luego Y lo queréis hacer Deuti Pues sí Mi primo tiene curiosidad Y la verdad Que yo lo necesito también Pues de puta madre Perfecto Perfecto Pues a ver si se conecta a Tunan Y le damos caña Pues eso El único mapa que manejo yo es ese Bueno, ese y Y el 2 Ah, shadows Sí Guay Pero claro Como no éramos cuatro No llegamos a lo de Saluman Ni nada Claro, claro No puedes hacerlo No puedes terminarlo Claro, pues De hacerlo todo Menos eso Claro Como no he llegado Vaya Mertrisa doméstica Todavía no Vale Guay, pues luego le damos caña Eso ya me lo piloto muy bien Además Hay un chicle que nos ponemos Para hacerlo de las banderas Y lo hacemos con la minga Ya lo verás Eso es para la casa Pilla luego el galón Nos pillamos luego ¿Cómo se llamaba? Miedo a los focos Miedo a los focos, tío Y con eso se hace Lo de las banderas Hace de puta madre No te molestan No te molestan Ole, nos ha dado los dos lo mismo ¿Te has dado cuenta? Nos ha dado el fecho Ah, a mí me ha dado El queer revive No, lo he dejado No, ya lo he dejado A ver, igual Si no, vamos a Bato por rebajas Ya ves Lo importante es Nunca perder los chicles Pues en aquel momento Me dije Tío No hago la puta Luego podemos echarnos Tú y yo Estas mierdas Y... No, no, no No, no, no 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 Mira el tono Mira loco Que te lo gana Uy No sé quién era el azumbro ¿No? Eso había tirado el perro A ver que yo tengo cero Uh, fuera Te pides Mira, apaga la casa ahí No te verás Titán, ya verás Mira, mira Va Es piscola Titán, ya ves Huevos ahí No, no Que me matan Tío Me habéis dejado la ventana esa ¿Veo qué ventana? Pues a ver Alguien está matando por allí Y me ha venido uno por la espalda A ver, Tila Cuidado que te van a un poñado Gracias Qué buena lagartija Bueno, tranquilo para ganar Voy a recuperar la bebida Saca punta para comprar bebida Cerro, saca punta Vaya tela No sé, no sé qué ha pasado Porque nos hemos ido todas por los chicles Yo me iba a matar Y nadie me estaba cubriendo la espalda Es el primero siempre Mira, yo ya he perdido otros chicles Me he ido a revivirte Y ya no he tirado en esa ronda Tío Yo me he gastado mil quinientos Ya en el chicle Para recuperar tirada ¿Qué era que me lo voy a gastar yo? Yo tenía Toma, apaga la casa Que te va a dar el titán Digo, mío Toma, dos Sí, doble tiro No pasa nada No pasa nada Espérate Joder A tomar por saco Sí, mapas de Black Ops 1 En Black Ops 3, sí Están remasterizados Salió un paquete de mapas de Black Ops 1, Black Ops 2 y Black Ops 3 O sea, perdón Y en Wall of War también hay algún mapa Vaya Oh, lo has liado Lo has liado ¿Cuál? ¿Qué ha pasado? Ahora ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues pensaba que era el paga la casa y ya ha cogido el aumento de balas, tío Le damos para atrás Empezamos otra vez, no pasa nada Sí, sí, vamos Quietos, ¿eh? No tiráis para atrás, quietos vosotros No, no, no No tiráis para atrás No, no Cierra, cierra tú Yo le he tirado Sí, sí, sí Vale, tenemos que empezar otra vez Que le hemos liado un poquito Al principio Lagartija Tiene que acostumbrarse, tío Tiene que... Yo lo he hecho por el terror Que ya lo habíamos matado Yo a casa Vaya tía Vaya tela El piscín de mi novia No se rompió ayer Sí, me lo obligó Un eteba Es que uno de los que está jugando con nosotros Solo tiene un aumento de balas Y lo ha cogido sin querer Pensando que era un paga la casa Y eso Lo necesita para más adelante Si no Es importante, es muy importante Si tuviese más como yo Que tengo cuarenta y pico Como once Que tendrá unos cuantos también Piensa que hasta la ronda cinco No te va a volver a salir Bueno, hasta la ronda seis Porque tienes cinco chicles Y en cada ronda Te va a salir un chicle Si ya te había salido El paga la casa En la ronda uno En la tres No te puede salir el paga la casa Ya, 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 claro Porque no tienes una cuenta No te lo sacan No... No, no, pero juega conmigo ya No, no, no No, no No, no No, no No, no Si, yo también tengo colegas El Varela, por ejemplo Se caga, no No, no En perder chicles Yo, no, tío por esto. Prefiero perderlos haciendo un easter egg o haciendo cualquier puta mierda que en una partida. Se lo puedo evitar. Que hay veces que se pierden, eh. Sigue pudiendo evitarlo, claro, no es siempre. No, no, no se puede evitar, no, porque te han matado. O sea, sea por lo que sea, que no te ha salido el chicle, o lo que sea. ¿Maldricidad doméstica, tío? No, no. Un paquete. ¿Te puedes ir ahí, por favor? Gracias. Me aguantan los perros. Se queda ahí aprensando, tío. Ve lo que hay y en vez de irse se queda ahí. Yo ya he visto que es azul y me voy. Se queda ahí. En la maquinita, tío. Lo mola. Me gustan las máquinas de chicles. ¿Qué pasa? En cada sala tendría que haber una para mí y una para los demás. Ya, claro. La próxima vez me pones tres máquinas de chicles en cada mapa, por favor. Joder, es pizcola, tío. No me va a dar el titán, eh. La madre que la parió. ¿Qué te has dado, tío? Es pizcola otra vez. Quita de ahí, quita. Te voy a tirar yo antes. Che, hombre, quita. Vas a tirar tú ahora. Te voy a dejar, pero te voy a haber tirado yo antes, eh. Que lo sepas, que tenía ahí para tirar. Sí, vamos. Sí, sí. No, para la siguiente, para la siguiente. Yo tranqui. No, no, no. Tranqui, tranqui. No, no, no. Que digo que podía haber... A ver, mira, apaga la casa. Que vamos a abrir, pero hasta donde está el telón de la luz y ya no abrimos la luz, ¿sabes? No encendemos la luz, vaya. Nada, ahora no me da el titán, tío. No, no, ni a mí tampoco, eh. ¿Por qué hay seguido? Dándome el titán y ahora me dice que no, tío. Speedcola, la viuda y doble tiro tengo. Yo tengo doble tiro, el quick, revive y la viuda. Ops. ¿Alguien tiene cero? ¿Alguien tiene cero? Sí, yo cuando empiece la ronda. Vale, yo también, fuera. Pero que desde aquí podría tirar, en verdad, eh. Si quisiera. Uno, ahora sí, claro. Claro, con todo lo que sale de ahí. Momento de balas. Uy, casi lo cojo. De dónde, de dónde, de dónde. Nada de esta ventana ya se las ha cargado. Corre, 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 corre. Ya me va a quedar en el pelo. ¿Qué quería, recargar y lo ha sacado sin querer o lo ha sacado perim? Pocos juegos más juegos, la verdad. Sobre todo el juego a este, en verdad. Y cuando salga Black Ops 4 ya ni te cuento. Viciote, viciote. Buah. Liquidación. Pues estoy peor pillarlo ya. Lo voy a pillar. Sí, para que no hay unas herramientas, en verdad. Ahora cuando hablamos. Claro. Yo voy a dejar el paga a la casa, tío. No. Sí, pero a lo mejor te pillas tres armas. Claro que te hiciste ya tienes tres armas. Pero las pillas normales, aunque sea, para estos niveles. Y luego ya poco aprobado. Sí. Mucha adición al calor de ti, ya ves, a muerte. Ya tengo una munición por aquí, eh. Perfecto. ¿Nos vamos? Yo tengo pasta de sobra para ir abriendo y tal. No. Así tiramos de caja, va, vámonos, va. Ahí hay una caja. ¿Qué me ha quedado aquí con el zombie? Abrí una más tirada. Es que claro, ya no llegamos al... Uno se queda pelado. Joder, esto que te queda. Una ronda pelado. Y ahora empezamos a hacer puntos enseguida. Dale, porfa. No está. ¿Qué caja te gusta más esa? Pues ahora. ¿Tiro las liquidaciones ya? Sí, tírala. Tengo dos armas. ¿Qué ocurre? ¿Esa música apesta? Necesito otro trago. Voy a tirar las viudas o me las conozco. Hasta aquí ya no abrimos más. Ahora nos quedamos en esta sala los tres, a la veraz. Venga, va, ligeras ahí, vamos. ¿Quién quiere enfrentarse a mí? ¿Bunos? Joder, qué guay. ¿Ráene? Buena. ¿Largos? No, bueno. ¿Mucho BG? La Dingo. ¿Qué? La Dingo. Vamos a ver el aniquilador me ha dado. La Dingo es la única que me convence, en verdad. De todo lo que me ha salido. La KM también me gusta, pero es por ir a ver si consigo los monos, en verdad. Yo también. Llevamos dos monos ya. ¿Los dos los lleváis? Sí. Mi primo y yo. Joder, qué cabrones. ¿Otra vez los dos? Nada, tío. Me dice Thunder ya, pero ahora te lo tienes que juntar todo, o sea. Pues mátalo si quieres. Sí, sí. Bueno, ahora. Voy para allá. Ahora hay que seguir sacando a pagar la casa, a ver, jajones. ¡Ijo! Nada, vacío de poder, nada. Vale, otro pago a la casa. Vamos, dame el Titan ya, vamos, 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 vamos. Vamos, para allá. ¡Titan para dos! Nada, tío. A mi primo, sí. A mí el... Está a mí, a mí también. ¡No, tío! ¡Mamia! Primo, tío, muy mal, ¿eh? O sea... Muy mal, tío. Eso, para trucarte el arma, para tener la munición mejorada, tío. Para tener convertidos, cables muertos. Ya... La hemos liado otra vez, terror, tío, ya. ¿En serio? Joder. Sí, ya da igual, nano, ya no hay munición mejorada, tío. Estamos tú y yo. Es que otra vez, otra vez. A mí como queráis, ¿eh? No, no, tranqui, tranqui. Ya aprenderás, primo, si son cosas que pasan, pero tienes que fijarte. No ha visto morada, había dicho este. Que sí, que son cosas que pasan, ahí, ya ves. Hasta las mejores familias, ya ves. Menuda putada. No, claro que no. O sea, y ya no tengo nada. Ah, si no tengo pasta. Mierda. Claro, bueno, no tiene ningún arma mejorada todavía, claro. No, no, ninguna. O sea, me hubiese cogido alguna de pared, pues, aún, pero... Claro. No, no. Tienes que cambiar tu chicle, por lo menos que no me jodas. Claro, claro, es una cagada. Había una cagada porque ya no tiene solución. Pues no sé qué rondaremos, a lo mejor la idea es llegar por lo menos a una 50 por ahí, ¿eh? Sería lo suyo. Con una 50 yo creo que ya nos conformamos ahora. Bueno, tenemos vacíos de poder, ¿eh? Con vacíos de poder mata cualquier arma, ¿no? Eso sí. Si vamos empalmando uno con otro, el vacío de poder. ¿Qué hago yo? A ver, yo necesito... ¿Qué digo? Si vamos empalmando uno con otro, el vacío de poder, que sí que... Claro, claro, como que lo hicimos en... Lo que llegamos ayer, el 58 y me tiró, la hija de puta. Perdón. La fruta hija. Necesito 1500 puntos. Bien, titán, por fin, joder. Por fin, por fin, a mí también. Es la hora. Vale. No es mal que por bien no venga aquí. Puede ser chiclete, a ver chiclete. 1500, vamos, 1500. Me quedo aquí pelado de dinero ya. Yo necesito... Es necesidad doméstica, pero por fin me da para coger un arma. 1500 puntos para comprarme la ICR. La ICR es la segunda. Ah, no, si me pongo dinero. ¿Qué coño? Ah, ya. Yo ahora sí. Oh, dale, dale, dale. No, 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 no. ¿Qué eres aquí? Viuda, viuda, afuera, viuda, afuera, afuera, viuda. ¿Por qué, por qué? Ah. Por la viuda, loco. Si no, no hay puntos. Yo tengo la ICR mejorada ya. Que me pongan rocete. Así que me vayan los 130. Ya está. Bueno, me la puedo comprar, creo. Ah, y la KN vale 1400, como no. ICR, vamos a ver qué me da. 1400 la KN. Voy a por la KN. Posos artificiales, no, joder. Venga, dame un puñetero cable muerto ya convertido. No quiere, tío, darme cable muerto esta vez. En esta pantalla, vaya. Vacio de poder, nada. Tengo liquidación. Vale, pues a la... ¿Lo has pillado? Sí. ¿Queréis en esta ronda? Mira, esa te viene bien, primo, ya, para pillarte una trucada de caja. Sí. Vamos a tirarle. Y a ver si me sueltan los puñeteros monos, tío. A ver, arma de pared. Voy a cogerme la KN. Patapum. Y ya está trucada. ¿Qué hora es, coño? ¿Hemos dicho? Las cuatro menos cuartos son. Pasadas. ¿Qué necesitaría? De la tarde, claro. Tres mil de coño. Cuando me digáis, suelto la liquidación, ¿eh? Tranqui, tranqui. Vale, cuando quieras. ¡Oh, mierda! No, no. Buah, pues tarde. Vale, pues cogerla, da igual. Cogerla, cogerla. Tenemos monos. Tienes monos. Yo me apaño con... Yo ya tengo uno en la mano. Vale, me tiro ya. Vale, no la puedes coger, ¿eh, primo? Acuérdate. La puedes coger con la copa es tu cara. No sé si la pierda. Abre. Siempre la quiero. Joder. Una mierda esta de una. Vale. Tira otro mono. Va, que veo que vienen. Me gustan todos los subfusiles. Apaga la casa bien. ¿Qué os ha tocado de bebidas? De prestigio. Hola, monada. Voy a cuidarte muy bien. Policía al máximo. KN. ¿Te has señalado el blaster alguna vez? Ni una. Una mierda, tío. Vale, va. Daros prisa. No la, tío. La de rayos. No ir de coña me queda. Largo es mejor. No me jodas, hombre. Va. Voy a tirarle con la argo. O la dingo. Va, la dingo. No me terminan de convencer. Si al final yo lo que quiero es... Ya te digo, lo único que quiero de la caja son los monos. Y luego voy cogiendo armas mejoradas de la pared. Que es lo que voy matando. La DRM. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver. Cero. Otro paga la casa, señores. Vamos para allá. Va, a ver si me da tres armas. Tres armas. Justo. Y ya está. Creo que me queda solo una. Me queda el de Akiri. Eso es para revivirte tu rueda. Voy a pillar un arma de pared para no tener problema luego. Esto que es la Argus es la que ya tengo. Mierda. ¿Esto que es? La Vesper. La Vesper mismo. Claro, ahora yo tengo mi segundo arma trucada y la tercera tiene que ser el Blaster. Claro, como antes. Pero no tengo la ITR. Me la sigo, estoy con la KM. Aquí tienes. Me paré. Me baja. Tengo vodka para ti. Apaga la casa con su última bebida. Ya tenemos todas. Perfecto. Tengo un perro payagos, eh. Tengo un perro payagos, eh. Tengo un perro payagos, eh. Todo lanzado. Vale, cuando queráis. Tú cuando quieras. Es que claro, esa no está trucada. Y la otra sí. No está trucada ninguna, pues entonces fuera la BRM. La BRM. Sí. Pues esa es la KN. No hay dos. Que se me va, que se me va. Aumento de balas, venga. Muy bien, porque la tienes siempre ahí. Claro, he muerto. Sí, por fin, hombre. Joder. Luego, más para adelante, tío. Ahí adelante hay una tampa, eh. Sí, pero sin la luz. ¿Cómo la vas a activar? Muy bueno, amigo. Muy bueno. Muy observado. Madre, todo lo que viene por ahí, chaval. Moni. ¿Me queréis tirar monos? Ahora mismo. Cable muerto en la dingo, tío. Qué buena, tío. Acuérdate, mismo. Palante, chiste, eh. Ahí, ahí, ahí. Para abajo. Papillo. Sí. Eso no se pregunta. Eso no se hace. Es por si habéis recargado, ya, en fin, esas cosas. Si se pierden unas balas, no pasa nada. Que si se quiere poner tu primo adelante, que me cambie el sitio. Si me quieres cambiar el sitio, ponte, tío, eh. No te cortes, tú dímelo. Dice que está guay. Pero que sí, que sí. No hay problema. A ver, ese chico light de cajita buena para sacar el thunder, por favor. Vamos. Demes. Demes. Claro, manda, cojoder. Manda mi invitación. De pared, otra vez. Sí, yo también tengo para mejorar una de pared ahora. Ahora toco la KN. No voy a utilizar. Si me pillo, loco. No puedo coger la sangre. Lo siento, voy a pillarme la KN. Va, la tengo. Bueno, ya no me falta la MP40 y ya está. Boni. Ven por el culo, tío. Si acabas de ir, al menos. Si van a venir los perros de la misma. Ven a un poco más. ¡A doble puntuación! ¡No! ¡Macarena! ¿Cómo haces eso, tío? Me da igual, nada. Más rápido. Sí, sí. Antes lo he pensado también. Estaría guapo. Claro, pues. Vacío de poder, nada. De momento no. Momento de balas otra vez, va. No quiero alto horno, gracias. Quiero un poco de trono tampoco, gracias. A ver. Quiero alto horno otra vez. O sea, de verdad. Pues nada, loco. Tarjeta, a ver, tienes que tener el plus. Se ha pagado una suscripción mensual. Para poder jugar, claro. O anual o trimestral, pero vaya, sí. Hay que pagar. A ver, ese micrófono. Cuidado. ¿Qué haces? No tengo munición de la Vespert, tío. Se la come, vamos. Liquidación, ¿no hace falta? Si no, la pillo, la pillo. Hay que dejar uno, ¿eh? Vale, me pongo yo aquí, Wazer. Vale, pongo yo aquí. Bueno, pongo yo aquí, Wazer. Sí, sí, sí. No, con todos los perigos ahí. Aquí no va, ¿eh? Está bien, no, no, no. Vale, luego lo miraré. Munición. Nosotros somos de España, los tres. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Veis para acá? No nos hemos dejado uno, al final. No se nota mucho. No se nota mucho por el acento, ¿no? Vaya. Me estás hablando por teléfono, ¿no? ¿Puedo ser? Vale, vale. No, no, no. ¿Me voy para atrás yo? Voy para allá. ¿Me voy? Vale. Vamos a viajar al lado, a por teléfono, ¿no? Sí. No me imaginaba. No estaba por ahí, ¿no? No me hagan por Google. Pues está en 100 rondas. No power de 3 player aquí en Kino, con chicle en Mega, en 100 rondas. Con los espectadores. Sí, hemos intentado con la otra y seguimos, pero intento en el mejor. Hola, amigos espectadores. Buah, no tengo tres armas aún. Espera, te voy a poner un chilo. Te he dejado ahí terror. Cuidado, ¿eh? ¿Qué? Ya tenemos pa' la bebida, ¿no? Pues tienes que solucionarlo ya, ¿eh? Y va con este. Que no te toque. Eh, por la vuelta. Me voy a... Perdón, estaba hablando con la mujer. Tranqui, tranqui. No pasa nada. La lío. Vale, en esta sí que dejamos uno. Yo llevo sin tirar de chicle ya cuatro rondas, por lo menos, va. Vale, ya tengo el de la caja para tratar de estarme. Sí, 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 sí. Cualquier mapa. Pues qué decirte, ¿moon? ¿Tienes moon? Ese moon es muy divertido. Tengo que buscar una estrategia más rápida y... Sí, en verdad es un incordio tener que estar volviendo para atrás. Pero es como Origins, tío, con lo de que te ataquen los estos. No es lo mismo, no es lo mismo porque en Origins, tío... Vale, te desconectas el generador y lo conectas. Pero ahí te parten y te joden. Dale duro. Y siempre pasa algo, nano. A rombas altas, nano, o te toca... O te toca una nova en el laboratorio y revienta los cristales. Con lo cual ahí ya no puedes tener pirata. Y no sé, nano. Se complica demasiado de las cosas con la madura de esta. Vaya. Sí, sí, es pirata, hay victoria, sin duda. Está guapo. ¿Aquillo? Cuando quiera, sí. Ojo, eh, que no deben de quedar muchas. A ver, si este es el último, ojo, que no echa a correr. Ese, ese es el último. Ojo, espera, espera, que la viuda ha quedado. Vale. Me lo quedo yo aquí. Vale, me voy al principio. Para no me digáis. Pues sí, tirándole. Si mi primo está... No, él tiene que irse para la caja. No necesitas nada. Vale, pues nada. No, no, mi primo no necesita nada. Sí, dale. Pues quitarme el zombie, entonces, si puedes. Si, te puedes traer con el zombie, mi primo. Si, no. No puedes con ellos. Está más tranquilo. No, dingo, vaya. Yo necesito el blaster, tío. No hay más. Yo necesito nada más que el blaster. El zombie. M16. Man, ni sabía que estaba. Me la acaba de dar la primera vez. Ni la había visto todavía. Vale, vale, vale. Vamos, vamos. MP40, nada. Aquí, en la PlayStation 4, ahora mismo, por 250 euros o 300 euros, por ahí. Ya, ya, ya. Lo he escuchado, ya. Standard me ha dado a mí ahora, tío. Lo devuelvo ya. No, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Te lo ha dado a ti? Pues ya me lo he quitado, ya. Ya, pero... Vuelve a dar, tío. Porque le echamos ganas. Nunca me lo da, tío. Nunca. Si antes lo tenías, ¿no? No, lo tenía a mi primo. Ah, es verdad. Nada, nada. Y ahora estás que sale, tío. Es desgracia, madre mía. Si viene gente por aquí, no era. Agalín. Me cago en la leche, eh. Argus. Otra vez la Argus. Nada, una webin. M16, no, tío. No me tenía que haber cogido la M16, joder. Bueno, tío. Ya está, vámonos pa' aquí. Vale, voy a tirar de chicle. Que llevo sin tirar de chicle, madre mía. Vale, vale. Llego yo por aquí, así que te cubro. Vale, invitación otra vez, tío. Vale, bien, a mí me viene bien. Ah, pillo. Sí. A ver si me da a mí los monos, tío. Ya dos partidas que me da a mí los monos el último. Bueno, si es que me los da. Antes por lo menos me los ha terminado dando. Ojo, eh. Que no tengo ninguno aquí en la ventana yo. No, llevamos dos. Por ahí vendrá, por ahí vendrá, por ahí vendrá. Fuera viudas, eh. Es que una cuenta de las que tenemos es secundaria. Es de la mujer del colega. Y las está utilizando su primo. Y no tiene muchos chicles. Vale, yo... Vale, vale, sí, ya está, ya está. ¿Tú no necesitas otra vez? Sí, ya necesito, tírale. No, no, digo tu primo, que si no necesita nada. No, mi primo no. No, eso déjate, déjate. Eso fíjate. Que no tenga viuda, no tiene viuda, ¿no? No. Vale. Bueno, venga, vamos a darle caña. Como los perros a veces que se quedan ahí topentados. Vacío de poder, qué gran chicle, eh. Me encanta. Es la hostia. Si no, la pillamos uno para que lo vea. La L-car, vaya. La L-car en las dos cajas, loco. ¿Qué me dice? Si, ¿no? Y la mía también, eh. Que a mí también me la ha dado en el momento que lo has dicho. Yo también la he pillado, vaya. La L-car en las dos cajas, el lanzacohetes, vaya. Buena de mía, tío. Me pongo malo, vamos. Dame los monos ya, hombre. Deja de hacerte de rogar tanto ya, joder. Entiendo lo mismo con el Thunder. El Thunder, otra vez me la ha dado, tío. Segunda, déjeme lo dar. Madre mía, tío. Me voy a ir yo a esa caja, tío. A ver qué pasa, ¿no? ¿Qué? Vaya tela, tío. ¿Qué deuda? ¿Qué deuda? Me voy a pillar la tercera arma mejorada ya, que esté hasta los huevos. ¡Qué heavy, tío! 650 pavos, madre mía. Cuidado, el que está ahí está solo. ¿Eres tú un agua, ese? Voy a poner un chicle, cuidado. Vacío de poder. No le pillé todavía, todavía no. Cuidado, que te he pillado la money, ¿eh? Dale, dale. Me ha guardado allí, tío. Más munición. A ver si me da aumento de balas, tío. Cuidado, que estás solo. Cuidado, cuidado, José, cuidado. Paga la casa, nada. Joder. Lo siento, primo. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué has hecho? Está bien. Voy a tirarle de caja un poquito, ¿vale? O sea... Sí, tú verás. Sí, tío, sí. Esperarnos. Juegos artificiales. Bueno, me puede valer. Al torno no me vale, tío. Al torno no, joder. A ver, es que sale el dragón de las narices. Paga la casa, nada. No, hombre, cinco perros de golpe, ¿no? Nada, tío, lo he dado tres veces. ¿Lords? ¿Mobile? No, yo no juego. Juego del móvil no juego nada. Bueno, queréis cambiar posiciones o algo. Yo primero que voy a pillar un chicle, a ver si me da vacío de poder. O sea, vacío de poder, este... Aumento de balas, coño. Vacio de poder, joder, macho. Vamos, papi, ¿eh? Vaya. Nada, me cuenta uno de los chicos que nos está viendo. Que está intentando empezar una partida en Mune y que no le da... No le da el Juggernaut al principio. Vamos al titán, vaya. Vaya. Baja instantánea. ¿Dónde es? Detrás del Kaboom. Que había, ¿no? Ya no. Había, había, claro, claro. Pero el Kaboom se ha ido a la baja instantánea, ¿no? Ahora te cambio el sitio, ¿eh? ¿Eh? No, no tenemos el Wall of War 2. Que ahora te cambio el sitio, digo. No, no, sí. No tengo problema. Yo lo que quiero es... La caja. Vale, tira de aquí. Fush, fush. Ya con convertido me vale, tío. Si me ha convertido en esta ya... No, claro, he muerto ahora otra vez en esta. No, hombre. Si tienes problema, dímelo, te errores. Tira un círculo, tío. Tira un círculo, tío. Al torno otra vez, hija de puta, tío. Qué zorra que es. Tira mono. Dale. Cuidado, pero... Cuidado. Vale. 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 Que tarda mucho en hacer efectos el alto horno, tío. Como va la dingo, tío. Que tarda, sí. Tarda una barbaridad. Ah, del juego de coche del Rocket League. El coche que utilizo en Rocket League. El octane. Cuidado, que venía por chicle. Me tiene que dar liquidación dentro de nada, yo creo. Si no es este, es de milagro. Miradlo, aquí está. De luce, de luce. No, la idea es no abrir ya las puertas, quedarnos aquí. Vale. ¿Qué? munición voy a por la muni pero no quedan muchos pareces si quedan si quedan uno todavía cuidado que te van un puño para allá yo tengo aquí también un par de ellas vale las viudas me las quito tú tampoco necesitas no sé tu primo no necesita tirar de caja tu primo te dejo aquí la sala está grande para ti entera yo me voy a la otra y al lado a tirar de caja y ya está pues si lo haré de las dos y yo lo único que quiero son los monos tío ya que me di los monos espero que tengan nada la faro nada la galil vas a tirar de él por ahí eso es la huevil gorgon nada otra vez la galil cuando no lo quiere la cabrana yo he hecho rebajas tío que perdimos un poco en verdad lcar no sé por qué me esperaba que salga coño que tonto no se lo que es eso no sé lo que es eso la galil la brechis la próxima vez voy a tirar allá abajo eso deje tío aquí no sale tío no quiere salir tío nada jena me lo enseña pero se ríe en mi cara cuidado abrimos cuidado cuidado mátalo 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 no mátalo tío pero mátalo tío no tenemos para reanimarlo no 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 se queda enganchado ahí no sé si tú sabrás pues se queda a veces a veces se quedas enganchado el este de la luz caro loco que sí claro 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 qué podemos hacer le reanimó si revivirlo y a poco ahora se van a pagar la casa a ver por el zombi pues a sacar pagar la casa venga mátalo tío claro claro liquidación ni lo cojo vamos a tirar a buscar pagar la casa no no que no la he cogido no la he cogido para coger para coger pagar la casa a ver lo cogí yo no que yo no puedo coger pagar la casa hasta que no coja un arma o no da igual quemo la caja ya pues la he liado yo entonces claro yo pensaba en tu primo no he pensado en ti el hombre está ahí yo quemo la caja tío si tiene nuevecillos para salir no 8 digo que nos joda vamos cuando digáis la cojo tira un mono más va cuando quieras me recargo y la pillo a pillar otro chicle cuidado Wesse estás ahí solo vacío de poder todavía muy pronto tío va a pillar eso quiero pagar la casa o aumento de bala nada más no quiero otra cosa lo demás que lástima que no hubiese tenido que no hubiese tenido la automedicación eh cuidado cerro cuidado eh vale me dice mi primo muy cuidado vale ay 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 tranquilitos bueno pero lo he tirado para atrás tira un mono para adelante o lo tiro yo ahora yo no tengo monos vale vale tira para atrás tira para atrás vale 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 malo es el último eh yo tengo cojos aquí hay cojos vale pues voy a advisory a ver qué pasa vale voy a quemar la caja tío cérdate el que me da por 9.000 caraja la casa vale vamos a ver qué te da voy a quemarla tío que te ha dado que le ha dado de bebida vaya poco a poco porque ahora poco a poco ya está en la ventana de atrás realmente se le pueden complicar yo diría que os pusierais los dos ahora aquí sabéis todos aquí en esta esquina y me voy allí atrás por ejemplo bueno ahora cuando eso no voy a quemar la casa a ver qué dice la cabrana si no me lo va a decir de verdad carajo que no hay los voy a abrir abro por la calle hasta la última puerta al menos buscarla está aquí vale está aquí perfecto preciado vale a ver el expande vamos dracón vamos para allá venga vamos a usar música y tabbuena un vídeo de un perro no 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 que me están diciendo por él por el canal está enganchado fombi tú te has movido para todos los lados y no te has podido mover porque te has enganchado sí tío con un bultito que es de naga en la pared cualquier cosa te quedas ahí sí sí te encierran y te has caído sonrisa no 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 quiere tío no quiere tío mira mira como va la persona va mao cuidado, cuidado que te va mira que te va dices te quedan dos o tres eso te vale no se puede lo malo es tener tan poquitos chicles porque si tienes muchos chicles pues la pones en la cagas una vez y no pasa nada pero con tan poquitos chicles es una putada eh tío que no me lo quiere dar ah pues déjalo me lo tenía que haber quedado yo las dos veces que me lo ha dado vamos va que se aburre la peña no no yo no yo la voy para allá ¿vienes ya? ¿lo mato? si me ha dado ¿seguro? si hecho si muero dejarme morir ¿vale? si no estoy yendo estoy yendo estoy yendo en el principio electricidad doméstica vete a la mierda perros perráncanos momento de bala bien a ver si me da ya el malito compartido que es lo único que me falta cuidado detrás juegos artificiales no no joder no llevo a tirar a mi primo es que eso es lo malo de que no le dé el titán ahora que se puede complicar ¿sabes? pero es que encima nano pero es que encima tengo yo la mierda el chicle este para el arma y no puedo coger no puedo darle bebidas no puedo estoy con la mierda el arma es que eh digo que cojo la munición ¿eh? si, si, claro claro bose no dan por culo nano me lo quito tío no te rayes no apagame no me rayes nano está sin bebidas tío es que sin doble tiro sin tiro a la cabeza en fin demás un descansito ahí un poco a ver que me da ahora va vacío de poder tío porque ha pillado el vacío de poder ¿sabes? por lo menos para que vaya matando vale vale si lo veo siendo así me voy a ir claro por eso decía yo que os pongáis os pongáis los dos ahí ahora te digo dónde y yo me quedo aquí atrás ¿sabes? espera que al final que voy a activar la luz al final si, si lo vamos a hacer mira poner los dos aquí aquí que vienen de frente todos aquí atrás aquí uno detrás del otro y yo me quedo aquí atrás claro pues es mejor vosotros los dos ahí adelante que vienen más vale lo tenéis ya ¿no? estáis bien ahí ahí de todo porque está ahora el 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 pan pan joder como la vacía de poder de verdad porque está está en regulo dejarme tirar con esta liquidación una vez por lo menos a ver si me da los putos monos nada tío la mar 2 me da hora joder venga va que la recuperamos no pasa nada la clave es que le dé el titán tío si le da el titán ya desde ahí empezamos a remontarlo si no ¿dónde vas? wow tío de verdad de verdad impresionante yo estoy aquí con las dos cajas nano a ver si sale ya el puto plato va a cogerla más dos nano cogerla cogerla claro tío pues es un buen arma a ti te gusta coño pero no es infinito tío ya tú sabes ya sabemos que tampoco es que no creo que pasemos de la ronda 50 en verdad fíjate como vamos ahora ya no es que ya está la 50 así que mata la más dos así que otro vacío de poder paga la casa no te acerques a ellos primo que no tienes ni titán ni pollas nano te van a dar un golpe y de un golpe te van a matar que bien que le han dado le han dado al titán no 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 le han dado el gestor vaya tela vaya tela vaya tela me ha matado ahora ahora me ha matado me ha matado hijo de perra me ha matado me ha matado me ha matado a ver si me da los monos que va tío no quiere no quiere dármelos y ya está esta partida no no cuela lo mismo he tirado yo perdóname pero necesito los monos nada no me los quiere dar no quiere no cuando cambie él esté el vacío de poder intentaré sacar una liquidación y a ver qué pasa no no yo tengo que volver a sacar el chile y todo y voy a ir a por él para la casa vale va la siguiente ronda es ya nada tío bueno qué pasa qué estás todavía con el zander o qué qué estás todavía queriendo sacar el zander o qué llegó a la mar dos pero sí lo subió sería sacarlo que voy a ir antes a por pagar la casa claro ahora es lo importante no tiene nada tío ni tiro a la cabeza ni dos de tiro yo te puedo hacer una idea a ver cómo va más rebaja más rebaja dale 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 la rebaja cerro que al final yo voy con el vacío de poder tío no me da nada no el puto paga la tasa no no me lo da nada nada tío espera la siguiente ronda nada ya me espero yo a cuando salga de los huevos que parece que no va a ser hoy no ala no 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 si quiere pillarlo cuánto te queda ahí chile? en esta ronda hay dos más lanza cohetes tío vaya tela qué bien no tengo que hacer nada morid perros infernales toca hacer liquidadión joder WMP tío nada tío no me va a dar los jodidos monos una de esas tiene que darte la silla si no puedo hacer nada perros seguro que no te quieren venir para adelante y ya me has quedado atrás un rato o qué? en verdad me da igual como quieras no hay nada no están ahí yo aquí estoy guay de momento la ventana nano que vean aquí la emoción del momento venga va voy para allá un ratito estoy en el chicle eh y mi primo también vale perros no problema perfecto haga la casa su puta madre y que dime primo vamos a cubrir a tu primo cuidado ahora que aunque no se le carguen los perros con mucho cuidado que te pegan tres perros y te juegan joder con el aumento de balas tío yo te cubro sabes también por aquí todo lo que pueda vale parece que se han acabado ya vendré al último y ya está tengo aquí la muni eh me queda solo la ronda que viene es la única que me queda ya vale yo voy a ver si saco otro otro de estos otro que vacío de poder no otro paga la casa y lo pillo paga la casa voy para allá eh paga la casa muy buena loco muy buena tengo otro paga la casa vale voy a ir para allá me voy me voy yo atrás vale quedaros ahí los dos todo el titán no la viuda pero al menos tienes un escudo ya tienes cuatro toques que tiene la mierda eso pero bueno ahora le tiraré un chicle rápido primero se me van haciendo vacío de poder cuidado eh es perro que tengo un motel que es que me pide para adelante no quiero saltarla no quiere soltar los para verlo cuidado cuidado donde está tu primo donde va esto loco cuando tienes bajas tentáñas eh primo tío de verdad no estamos aquí consiguiendo vente para acá vente para atrás vente para atrás tiramos ya no no pero estamos aquí consiguiendo de mi vida eres el único de las que está perdiendo y no haces locuras de esas que te quedes aquí delante de la ventana ya o tío así me aseguro sabes o tío vaya chaval cuando lo he visto digo madre mía jajaja porra ya madre mía como salen aquí ¿no? tengo en mano tengo en mano por lo menos porque si no tío no no salud y baja como salen aquí atrás pilla la baja instantánea esa y la muni también claro todo a tomar por culo ahí vale va mira si me estoy dejando yo aquí dinero solo me queda esta ronda no 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 me lo ha dado no no por ahora lleva cuatro tío faltan cuatro más guiao voy a por esta otra baja instantánea madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía lo que hay aquí chaval cuidado cuidado joder que rápido salen ahí tío soy yo soy yo hostia la de atrás la de atrás vaya perdonad la de atrás la de atrás se me ha ido tío iba a por un chicle vuelve 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 la de atrás tío la de atrás y los puñeteros mono madre mía joder aunque ronda mira para la casa vamos 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 corre corre hable muerto por fin tío ya hayan o revelación es que es facilito a ver y los monos vacío de poder lo tienes vale liquidación nada pues cuál te gusta más a ver qué mapa le podemos decir a un chaval para que dices que le digamos un mapa que se te ocurre o sea sí creo que sí que lo siento hasta cuando el mundo le he dicho antes moni hasta el mona así que sangrila si sabe por lo que se ve si ha dicho que le faltaba la 100 en uno o sea que debe ser que sí que es bueno claro sangrila si te lo sabes hacer dale caña sangrila a ver que sea que le sale vamos sitio para dar vuelta al final tiene que haber en todos los mapas se tiene que poder hacer una ronda gorda en todos los mapas se tiene que poder llegar al máximo seguro pues venga entonces dale a pero creo que te gusta más o que por otro que también es está guapo que pasa aquí se me cuelan por qué ya ves estoy a gusto qué tiro a otro mono eh cuidado estoy tirando un chicle nada ese nada si tenéis monos por cierto Cogedlo de un toque y las bombas y tal, eh Sí, ya va Ay, ay, ay Mierda El catapunk no le he podido pillar Bueno, mejor, en verdad el catapunk ralentiza un poco la partida, ¿sabes? Ya, pero tío, que me ha ido Tiene bien bocasillo niño rico Vaya Sí, sí, tú los que veas pillados, eh Tiro mono Ahora pillas el catapunk, voy a poner un chicle, cuidado, eh 8.000 me he gastado A ver si me da el convertido, tío, que es lo único que me falta ya leche Por favor, convertido Muro de trueno Que va, tío No le sale de los... Vaya tela, tío Se pone en plan cabrita la máquina en este mapa, tío A mí no me cuesta tanto normalmente sacar lo que quiero, macho Te lo digo de verdad A veces sí, tío Me tiene que tocar los cojones un poco Si no... Están ahí, tío No, yo liquidación no necesito Vaya tela Es la polla a este chicle, no, primero Vaya, o sea, aumento de balas otra vez, de booty Va, si lo tuviéramos los tres, este chicle ese, madre mía Ya, 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 si te gusta, ya, ya, no sé, si te puede molar Vaya tela, me he equivocado, tío Vaya tela, me he equivocado, tío Por estar ahí hablando, me he cambiado de la ICR el cable muerto Nada, esa, nada, tío Joder, joder Ya, ya, a ver si me sale, espera Se me el 500 Nada, electricidad doméstica, tío No tiene que tardar mucho en salirme ya, pero... Luego te saldrá dos veces seguidas, no te preocupes ¿Cómo vas de vacío de poder, tú? Donde queda esta ronda y dos más Vale Vale Vacío de poder me da mi ahora, joder No lo pillo Luego gasto más puntos y ya está Ahora sin cable muerto, tío Me toca mucho la moral No lo pillo, no lo pillo Te acostumbras a estar así en estas rondas, así, mucho pauja, mucho guay Y en el momento que no tienes vacío de poder Dices, ostia Apaga la casa, ahí va Ya tienes el titán, dime que sí Tres armas Tres armas ¿Cómo? Tres armas Que no la da el titán todavía ¿Cuántas tienes? ¿Siete? ¿Seis? Seis Joder, chica Cuidado Cuidado Que voy a pillar un chicle más A ver que me da Cuidado, no te vayas tan adelante Vale Vale No te vayas tan mal No te vayas tan mal En teoría te vendría que dar paga a la casa ¿Qué? Pero en teoría te vendría que dar paga a la casa Ya hasta la próxima ronda no puedo tirar más He tirado ya las tres veces Ya está ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado Vale Vale, una ronda ya, güey Ya, ya Cuidado todo, cuidado todo Vale, a ver que me das Paga la casa, perfecto Hija de puta que es Bien, ya está, ya está Recuperaos Ahora no te queda nada de nada, ningún chicle de mejorar Cuidado eh Vacío de poder, genial Lo pillo Si, perfecto, porque esta es la última mía Ah, piensa que mientras tengamos el vacío de poder este Mata Y si no, Luis, hazte un Kino del Totem como nosotros Sin electricidad Y a ver que tal Aunque en verdad necesitaba aumento de balas, tío Pero bueno, en fin Me apañaré así de momento Hasta que pillo esto el siguiente aumento de vacío de poder que diga Nada, ya, yo me lo quito ya Eh, ya, por eso digo que hasta que pillo esto el siguiente Yo me aguanto y luego ya pillaré aumento de balas ¿Qué? ¿Qué? Con eso ya muertes Seguimos en la oreja ¡Morrid perros infernales! ¡Ojo! ¡Yos! Hombre, desafío diario, mi primo lo ha tenido que hacer ya, a ver, matar 200 combis con bomba nuclear Creo que eso está hecho ya, ¿no? Ni idea, supongo que sí, vamos, debería Hombre, como que ni idea, asegurado, será que nos hemos matado con bombas ¿Pero lo contará las que cojamos nosotros o las tendrá que coger él? Supongo que sí, ¿no? Es que no sé cómo va ese desafío, la verdad Yo creo que no lo he hecho nunca o no me suena Coge bombas, primo, a tope, ¿eh? Por si acaso Sí, por si acaso Ronda 17.000 en el chiclete ¿Qué me dices? Bien Es especial de la muerte, loco A ver qué me ha dado A ver, ahí tienes una bomba Tira un mono si quieres para que no haya problema ¿Quién se está tirando? ¡Ole, se ha convertido ahora! ¡Madre mía! ¡Cuántos pocos nace, loco! ¡Cuidado, primo! Toma, apaga la casa, tu última bebida De la guerra, no, la... ¿Quién se está tirando? Esto es para ti, mi... No hay nada No hay nada No hay nada Pero hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada si, yo creo que tiene que tener el desafío ya si o si, debería ya ves como caen a ver, yo que tengo vacío de poder, pues en verdad no necesito nada ya, solo vacío de poder y turnándolo sigamos yo si que necesito todavía aumento de balas, así que cuando eso, lo buscaré otra vez como no puedo revivir ni nada toma por si necesitáis liquidación cuando eso, tirale a los cicles y mantente el restricción de tenis que ahora se me dice alguno, ya que no necesitan nada más ya no, si no es el restricción de tenis ¿no? el tenis se lo pone rápido se lo pone rápido, pero ahora te lo pone en la tenis por si algo eso que se pilla automedicación si lo tiene y ya está que se quede con eso ya ya no mata la cadena cuidado 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 chaval que lo había tirado mal el mono una vez que se ha reído samantha es que no salían cosas había habido momentos de sabes que hay veces que se queda ahí como que no suelta nada y y eso estaba pasando no soltaba nada tío no se cuantos me gastan en el círculo este pero me ha dolido en el círculo esta y dos rondas más me quedan vale pues ahora lo voy buscando y malada de perros para que dos rondas quedan en verdad me lo acaba de dar tío pues lo buscaré luego es más dinero pero ahora mismo no voy a tirar dos a los tres podríamos pensar en la ventana y dos mirando para la esquina para los chicles y si no se encierran allá al fin al fondo que pero ya se acabó no se quedan clave lo que quiero decir joder no hace un puto convertido hija de puta mira que no hace convertido tío ahora hay uno por ahí hay uno por ahí joder cuando eso ya intentemos coger las menos bombas posibles para que no porque tardan mucho en respawnear tío en volver a salir ya si si es lo que te he dicho yo siempre que ralentizas si lo se pero eso lo tienes que tener hecho fijo porque doscientos zombies llevamos mil y pico osea han matado doscientos zombies seguro voy a por cositas por ahí que te vienes tú aquí adelante o que y te quedas aquí atrás bien no tengo problema o me da igual en verdad estoy bien ahora nos cambiamos ahora nos cambiamos no te preocupes amigo mio así me relajo yo un poquito también a ver la faro eh cómo va este chicle una ronda esta y otra horas y otra más eh hola pago en la puta, macho dejar de quitar mi vida ya, hijos de puta una munición no hay por aquí si por aquí hay una, mierda, se me fue ahí hay otra ya por la muni bien, esperando que se acabe la ronda y te pones por aquí pero te quedas solo esta ronda me queda esta y otra más del este del chicle hola Tomás a tope, a tope, vamos, vamos ¿le vienes para acá? eeeeh no no, no, no no, no, no ahora si, vente para acá no te preocupes tío, que estoy bien ahí atrás es que sin cable muerto ya me empieza a dar miedo estar ahí, ¿sabes? en verdad con convertido, fuegos artificiales y cable muerto me asusa la polla pero ya tú cubre de ahí también si puedes cubrir de lado por la ventana por la ventana ¿te ha dado el vacío de poder? no, aún no voy a tirarle otra vez no tío, joder si, si, por ahora le queda esta ronda a terror esto sigue, es una reforma socialista ahí van convertidos, vale, ya si, si, he tirado monos, he tirado monos, tranquilo voy a tirar muchos monos, ¿vale? o sea, que si en algún momento como veis eso, que porque es que me la puda que íbamos a estar aquí 17.000, vamos para allá venga, ¿me lo dan? no tío mira, que es que no quería coger la bomba, vale voy a dejarla, no y yo me lo voy a decir que vuelvo a la siguiente ronda la siguiente ronda me lo da a terror va pues no es lento el respawn, eh para ser de 3 jugadores estar en la ronda 40 cuando hemos perdido el segundo intento en verdad va bien, eh llevamos dos horas llevamos por la 39 antes de dos horas nos han matado en la 30 va bien, va bien, sí me gusta yo a mí me ha molado yo digo esto lo tengo que intentar con el terror a ver mola sí, sí, ya estoy tirando a ver 20.000 municiones por 50 monos lo que nos importa mucho son las calaveras y munición de vez en cuando ya está munición de vez en cuando sí pero lo que más las calaveras porque así mata cualquier arma sí, claro si, sí si no yo se lo explico ahí a 2 2 yo con la más 2 aún no la he usado yo tengo la más 2 pues sí que sale hombre podemos tener más 2 cualquiera no, no déjatelo ya que eso es infinito el daño no, yo no lo tengo no, no no me la vas a ir al final por eso he cogido la más 2 tira para adelante primo tira para el pasillo que tengo que coger la calavera tengo una yo aquí no, no no, no no, no 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 claro que voy a tirar de caja a ver si me da el stand tira, tira tranquilo eso te va a pañar tú ahí atrás cuidado que te va pero será posible pero pasillo igual no te digo pasillo y dices pa'lante donde parece que vienen pocos ya no si se acabó va, tirale tú nada la gorgón tío que asco tiramos monos y tal voy a tirar un mono ya que no será el siguiente ¿vale? pero el mono siempre pa'lante es terror ¿eh? pa' atrás vale, lo he hecho mal lo he hecho mal lo he hecho mal sí vale, yo me encargo yo me encargo que si no nos pillarán por detrás por el culo y fliparemos yo me encargo están hechos ahí está, ¿vale? no lo tengo vale perdón, pero voy a coger chicle yo que necesito aumento de balas tranquilo, tranquilo ya esto es el último aquí está el puto aumento de balas vamos ¿cable muerto? genial tiro monos ahí a lo loco tengo que tener un reumito que lástima que no no, 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 hay que presunciar el zombie pa' qué estaría guapo tío pa' contador de bajas, tío un contador de bajas en las armas dices claro, como llevas en el multi, loco un contador de bajas en el arma que ahí al lado te ponga 1900 no lo podían haber hecho un prestigio de arma que te ponte contadores de bajas no les hubiese costado nada y hubiese molado mucho porque estaba pensando y digo los del emblema pero el contador el contador hubiese molado mucho bueno y ya tengo todo lo que he necesitado tengo cable muerto, convertido y fuegos artificiales así que todo bien ha tirado unos poquitos como hay ahí 40 municiones lluvia de monos espera que tiro yo también a uno ahí no, no, pues te jodes ahí están mira, va, lo vas a recuperar va, pues anda que no van a salir municiones por eso, por eso anda que no ese chicle, bueno, no me parpadea yo no los dejo ni salir para qué con todo lo que tenéis ahí adelante no, no, ahí no hay que dejarlos salir loco, tampoco tiene mucho espacio ¿sabes? para dejarlos salir no, claro que no para qué, quieres puntos además ¿dónde los ibas a gastar los chicles? ¡Pam! mira como llueven ¡Pam! mira, mira como llueven ¡Pam! y ahora está todo ahí en el fondo pero no pasa nada no pasa nada ah, pues no hay nada tío, ¿qué dices? espérate, espérate no, no, tienes que tirarle varias veces para gastar una, ¿no? va bene, va bene dale otra, dale otra dale otra que... esta, esta esta va a ser la buena esta es la que le va a decir ¡Premio gordo! me ha caído el catafone en la cara ¡Premio gordo! no pasa nada, hombre que si ya lo sé toma rico por dos pues tengo que tener ya con los de esta partida 70 y algún liquidivinium seguro perfecto mira que nos hayamos juntado como todos los días hay que hacer luego el easter egg con tu nan a ver si se conecta y y los hacemos que tengo ganas de hacer el de el de esa dos por mi de puta madre digo no me puedes decir que no voy a mirar para allá tío y parece que estén abiertos ¿cuánto te pueden dar? 4 o 5 5 demasiado ¿de qué? un liquidivinium más o menos no es exacto exacto pero sí, bueno más o menos aposamente claro, claro ahora mismo máximo, máximo, máximo podría llevar 5 y serían demasiados en realidad seguramente lleves 4 como todos y este es a punto de conseguir el quinto porque como todo si tú que sabes hombre igual yo llevo 5 si tenías algún desafío o algo de liquid ya vale pero si no lo normal es que no lo normal pero hoy sí ha sido fuera de lo normal lo paranormal es paranormal puede ser que en la ronda 1 te haya dado el primero y ya te da te dan la 11 la 21 la 31 la 41 trambúlicu vamos KN vamos que tú puedes KN cogerme la baja esa muy buena muy buena se va a pasar solo una ronda lo que pasa es que ahora están siendo largas y parece que pasen 4 rondas si hola Brian hola hola vamos vámonos ahí de recto vámonos y si es lo que ha dicho antes el cerro te lo confieso si me falaron yo puede es infinita la bala el daño claro sí no estamos esperando a ver si viene Tunan para hacer el easteress de de Shadows bueno queremos hacer una buena reunida aquí no no hablaba con Brian que me estaba preguntando en el 1 claro efectivamente llega un momento en que los zumba pero se vuelven a levantar aquí ya no se levantan no no aquí los mata no mierda ese enano se vende culo y parece no se ve los de abajo he tirado monos lluvia de monitos tira primo monos ahí hombre se me ha escapado uno por aquí mirando el móvil ahí cuidado cuidado está inspirando monos y se van para todos quiero venir aquí a por la baja instantánea me pongo ahí con la mar 2 to loco que me sube ahí y ahora si quieres cambiamos cuando te aburras si por dos es para mí yo estoy de puta madre aquí es imposible aburrirse loco cuidado que no hay de un toque cuidado que no hay de un toque está controlado aquí hay uno aquí hay uno vale vale ya está ya está un poquito de mar 2 vamos a fogearla un poquito estoy aquí matando con mucho con mucha bala esperamos ahí vamos a fogearla un ratito un ratito brian que descansé un ratito me pregunta ahora mismo pone que uno pero seguro que hay dos o tres personas por lo menos y ya sabes que se raya esa mierda se le va la olla curiosidades curiosidades de mi no normalmente lo tengo yo me manda el enlace y lo tengo yo en el móvil pues la voy viendo yo también que se pregunta cualquier cosa o algo que lluvia de monos vamos lluvia de monos lluvia de monos que se vale un toque lluvia de monos señores tirémoslo en la puerta aquí no tan al fondo en verdad porque si la tiramos al fondo salen muy lejos tío la ventaja no lo había pensado hasta ahora tampoco salen mar 2 este es el ultimo eh pero que hace zombie ha visto me ha esquivado tío mira que real antes estaba por ahí luis había también estaba otro chico más volverán seguiremos aquí si volverán otra vez en el que el bispo en el que el bispo es todo el fin está esta 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 en el que el bispo se muestra aquí es distrauar no te ha visto en la guerra no te está yo no te queda como me ha venido por aquí cuantas rondas te quedan a ti 4 por lo menos como esta yo creo que dos más o tres más no es tres más ni de coña 3 en total más y ahora no da y otra vez cae y es que si se pudiese prescindiar más nivel infinito de armas vamos a la vida también vamos a la caer en el fogeada ya ahí va, un monete, un monete otro monete, otro monete ahora recargando y todo mis pelotas mira como peta, mira, mira, mira ¡pam! ¡pam! no veo ya ni lo que son no veo ni lo que son ni te cargan las texturas ya, ¿no? no veo lo que es un por dos pues ahora son como las cinco y media casi o por ahí, tienen que ser ya, Brian a ver cuidado, cuidado y veinte, sí estoy el buscador, el buscador que va buscando por ahí calavera jaja que gracia y yo lo a una máquina, tío. Me pones los de un toque y me los pones ahí al final, ¿sabes? Va, lluvia de monos, lluvia de monos. ¡Oh, lo he tirado fuera! ¿Tú te crees? ¡No! ¡Va, ya! ¡Va! ¡Venga, va! ¡Vámonos a toque! ¡Vamos! ¡Ya! Pues es que no la quiero coger, tío. Pero hay tanta mierda que... ¡Buah! ¡Y el terror! ¿Estás ahí? ¡Estoy! Está muy callado, tío. No dices nada. Nada, estoy liado con el móvil, en verdad. Estoy aquí dándole y con el móvil. Yo estaba fabricando antes también. Estaba ahí... Con una mano y pim pam. Claro, coño. Y con lo de las mierdas estas, y cuando quieres... Si necesitas una bomba, dilo. Nada, tres muy bien. Se quiere muy bien, de hecho... Nada me iré yo ahí para atrás, si me pilláis bombas. Bueno, cuidado que me he quedado en una ronda ya, ¿eh? Ya lo tengo en rojo. Ay, 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 cuidado. ¿Dónde vais, cabrones? ¿Pero de dónde vamos? No, no, no. Los zombies, no vosotros. Ah, vale, vale. ¿Pero quién se está moviendo, tío? ¿Un pan? Joder. No, mierda. Ahora, ya. Ya, ya, sí. Estoy haciendo el camino. De baldosas amarillas. Camino de ventajas. Desde brillante. Oh, se nos fue. Se fue, se fue. Oy, oy, oy. ¿Dónde vais? Esa es la buena, esa es la buena. Bueno, Terro, ¿está buscando tu chicle o qué? No, ahora tiro. No tiene que quedarle mucho para dármelo, en verdad. Ah, pero, pero. Es que tú, en la ronda anterior, sí. En la ronda anterior me has dicho que te quedaba esa y otras dos, cabrón. Me lo has dicho mal. Mierda, lo he ido por... He ido de culo y la he cogido, ¿no? Me cago en la puta. Me cago en rojo, en verdad. Ya, ya. Ya te veo. Es posible, es posible que te lo haya dicho mal. Aumento de balas, nada. Y cuánto me costaría el siguiente, 30.000. Me espero, ¿vale? Por si acaso. Sí, sí, claro, claro. Me voy a por vuestra muerte. ¡Ya! ¡Carpintero! ¡No, carceres, liquidaderos! ¡No, carceres, liquidaderos! ¡No, carceres, liquidaderos! Si quieres pegarle con el Thunder me lo viste si te he dejado la risa Le metes ahí un cañonazo guapo Pero bueno que también He tirado mono por si acaso veis cosas raras Voy a tirar otro también Voy a coger esta calavera buena Se cogió Si Tienes razón Que va no en verdad Terror tu que opinas Que de que Las bombas que cojan más tardan en salir O será lo mismo que cogiendo uno Nah es lo mismo yo creo Solo que no llevamos los puntos Vamos a por ella loco Vamos si hay alguna diferencia mínima seguro ¿Quién es el tercer jugador con el que estamos jugando? Es el primo de Wesse Es el primo de mi amigo De hecho está con la cuenta de su novia Por eso no se le escucha la voz a él ni nada Que no está hablando Se lo puede escuchar pero Si pero de lejos Vaya ahí un poquito No 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 vale No vale No vale No vale No vale No vale tío No vale tío No sé por qué Ah los tuyos Vale Vale que bonito Que bonito conjunto tío Cuando ves una calavera Y un por dos Ahí Bien 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 conjuntado Bien unido Lluvia de monos Lluvia de monos amigo Vamos primo ahí Tiremos los dos Terro Qué pasa Vámonos Vete a la lluvia de monos Corre loco Vale tengo que pillar el chicle Tengo que pillar el chicle Espera espera Ay que no la puedo coger Cuidado eh Aquí está Justo justo Aquí está Perfecto especial Pues nada Matar un poquito Sabía yo que me lo tenía que dar Podría esa Mardot buena A ver Una bomba Por si acaso Va una bomba Va va Vamos a empezar La bien Ay 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 Yo soy listo Pero quién me ha dado Por detrás Como flipa Bueno pero no hay De un toque No hay baja instantánea Vete Ahí un pepino Vaca Joder tío Vemos instantánea Que Viene bien Vemos instantánea Hostia que se viene bien Claro No no Le digo a la máquina Que no tenía No sé No le venía bien Tío Ah vale Ha tardado un poquito En darnosla Estaba atacañando Rackeneando Y a ver si se va Esta bombita buena ¿Qué fue? Lo menos ¿Esa bomba estaba aquí? Nada Ya que está Pues tiradé Vamos a ver Que caña de chicle Tío Dimo Te dejo ahí Voy a poner un chicle Va Tengo que empezar a buscarlo Yo mamé Bueno Quedan 5 rondas Con esta Y 4 más O sea Ya Pero al menos 9 por ronda Viene bien No pasa nada Viene bien Viene bien Porque se estaba yendo La baja Que bien Que bien y cuántos vacíos de poder tiene me quedan ahora mismo 17 he gastado tres tengo que intentar de tener yo también un montón no habría diferencia de ahora mismo esta ronda 45 a la cien es totalmente igual si lo único más largas sólo que cada más tiempo una vez con el monete lo podíamos haber solucionado en verdad tirando un mono más tarde para alante y ya está pero mira pero que lo estamos haciendo puto mare por cierto si te aburres me voy para atrás tranquilo entonces igual de hecho fabrico y todo la 255 la última ronda la que ya no se puede subir más la 255 ya es infinita ya no y sí ah Tiri 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 es entre el móvil y la partida como le puedes hacer el cable muerto, tío es que no con lo que cuesta matarlo no me hace el cable muerto, tío la mierda de la KN no me los hace bien, tío la ICR sí que los hacía de booty la KN sí lo tenía antes y me lo hacía guay vaya me lo ha cambiado por mi sentido es ahí, pilladme bombas, ahora mismo si me pilláis bombas, mejor vale vale, porque así yo utilizo no me lo he puesto, tío no me lo he puesto, tío con un soviético borracho no, no, no pero qué pasa con esa bombita aquí viene una una? madre mía yo he pillado una que conste no, no, digo, una no, pero una tenía que haber sido hace un rato ya no hay, no hay vale, vale ahora sí ahora es de bomba bomb, 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 bomb wow, wow, ese viene, ese viene a ver, a ver, a ver eh, tranquilito ay, ay, ay como me gusta nada, en cuanto cuando desaparezca el efecto de la bomba tira el monito wow, por favor ay, ay, que visto antes de que se acabe el mono, tira otro primero, por favor y así sucesivamente me ha quedado uno, lo tiro, eh es igual, sí, sí tiralo, tiralo tiralo, que no tengo mano como? como? me va me va, me va a ver me voy a tirar me voy a tirar primero con el blanco jajajajajajajaja lo veo ahí con el cacharro en el hombro chantachann vengo en tu ayuda, primo con el sander, no? con el sander Ya puedo Ya puedo Ya puedo Encima mira Gracias hombre Yo sabía que aquí un no power nano iba a ser la leche ¿Dónde vais? Ya tienen Si si ¿Ronda? Que dime Que si habíamos acabado la ronda ya Si si Hola primo Felicidades Ya has llegado a más de tu ronda Ya puedes decir que el Kino ha llegado a Que va No es lo mismo No es lo mismo para él Si lo hemos hecho sin encender la luz Pero vaya Un no power Pero vaya que chatao Claro claro por eso no estamos No estamos Estamos aquí vamos por eso Ya Ya pero de 3 players una cien Madre mía Nos podemos morir aquí del asco Del asco porque Que no te la gozan a ti Me refiero del tiempo Por el tiempo vaya Por lo uno Por lo único Si Se deja uno nano Se cena y ya Y ya Y ya está nano Igual es el problema Morrid perros infernales No si esto En verdad tiene fin Cuando se acaben los Los vacíos de poder Ya toma por culo No hacen nada Lo único que voy a hacer es mi primo Con el blaster A ver Y podían hacer pelota yo también Con el cable muerto Pero claro Podían hacer pelota Si no Tampoco Ahí puedes hacer Nos quedamos nosotros Aquí en la esquina Loco Donde la puerta Mirando la ventana Y todo lo demás para ti Para darme el K Mira a ver si puedes la puerta ¿Sabes? Vaya Así como nos hemos quedado Tú y yo Que nos estaba cubriendo mi primo Pero mi primo por ahí O tú dando vueltas Y nosotros dos aquí atrás Y ya está Y así se puede hacer Eso quería yo Esto estaba yo esperando Y me convertido ahí ¿Sabes? Estoy liado con la araña Lo que yo quería Liquidación ¿Verdad amigo? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas de vacío? Este y otra Me queda Esta y otra O sea la 49 si En la otra Le pego ahí a todo Y si no me lo va en la otra Me lo va allá Que mejor Si me lo va a empezar mejor A ver Vale 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 Si si Capillo porque no veo de un toque Así que vámonos para Lluvia de monos Lluvia de monos Yuhuuu 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 Ahí está Baja instantánea De Woody Ahí está Baja instantánea eight Yuhuu Yuhuu Yuhuuu Yuhuuu lo que mola es que es de 3 player esto ya va a ser difícil de superar otra vez normalmente jugar de 3 es muy largo ahora hasta que ronda hasta que ronda vamos a llegar qué dice chaval pues nos pegamos aquí madre mía igual record tío qué pasa no sé tío hasta vamos a hacer algo y tú terror dime dime me preguntaba mi primo mi primo no ha quedado con nadie no con nadie la gente hará que vendrá y en algún momento tendré que llamar a mi novia para ver cómo estaba vale si yo vendrán mis hijos y tendré que estar un ratito con ellos también ahora después así que ese es el único pero voy a tomar dos última ronda vamos a poder hacer un par de rondas me pregunto mi primo que desde cuando está el terror donde yo estaba de cuando estás tú ahí y yo estoy aquí atrás te digo que te hace ya un par de rondas cuando te has ido a rescatar ya estabas allí cuando ha ido con el thunder para allá yo tengo el vacío vale ya lo tienes guay a 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 ¡Ay! Pues ya ves Ya era una bomba, no me pongas con agua Gracias ¿Eh? Cuidado, eh, que voy a por un chicle Cuidado, primo, eh, que voy a por un chicle Nada, liquidación, nada No vuelve del vaso, primo No vuelve del vaso, tío Somos sangre de la misma sangre ¡Adiós! ¡Atapum! 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 ¡AtapINA! si es el mismo nivel casi más o menos que antes estuvisteis en esta partida o el anterior no me acuerdo pero estabais a nivel 21 empatados y lo que no sé si ha sido en esta partida o ha sido la de antes o cuando ha sido yo sí sé que lo he visto o ha habido un momento que yo se he visto a los dos a nivel 21 y cómo va la cosa y comentar nuestro espectáculo mola sí que le mola de ver sangre salpita esto cuando le quitan las cabezas tío le quitan las cabezas plas catapún una vez va ya por tirarle va a tirar la chica de 16.000 vámonos vamos a tirarle un poco más va yo tengo poco dinero tío vale ya sí que se me acabó a mí no 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 como yo ya 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 y la segunda con los perros y la segunda con los perros ya menuda bueno por ronda 51 ya aseguró que ronda 51 ya asegurada digo sí sí nos la acostamos sin defender no ni ni pues es que en verdad lo que decimos no sería muy difícil llegar a la ronda 101 de complicación vaya una estrategia de quino lado del titán escuchan tres cortados para tengo la puni aquí en por la de gastar 200 mil tíos casi tenía medio kilo también y por sacar ahí un nico y que no me lo ha dado pues de tres players no tengo no tengo rondas muy muy altas porque como se tarda tanto tiempo en verdad por qué no va tío por qué no va no se me activa bien los fuegos artificiales ni el cable muerto no sé tío me falla me falla en verdad de verdad te he pegado el problema vale primo tira un mono vale tirar monos tirar monos vale bueno ya no 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 estamos conciéndolo He visto la ronda Tiro que veo Era que pensaba que te habías perdido De forma socialista ¿Eh? ¡Gira! ¡No me rayes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mardo! ¡Mardo! ¡Gira! ¡Ah! ¿Pero cómo va? ¡No! ¡No! Si puedo mostrar algo de casa ahora mismo ¿Cómo van por ahí, perro? ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Estaban felices! ¡Por tu cara! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! ¡No me lo sabe! ¡No me lo sabe! ¡Madre mía, loco! ¡Esto es moco de pavo! ¿Tú cómo vas por ahí? ¿Cómo lo llevas? Podría bailar, ¿no? ¡Nicolai! ¡Vámonos! Mira, te he adelantado por una baja, Wosen ¡Jajaja! Si estás ahí adelante, durante cuatro rondas, pues claro Coño, que se ponga a tu primo aquí un rato, que es el que menos lleva ¿Se quiere poner él? No, pues si a mi primo le da igual, sí No, 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 no No, 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 no No, tío, la verdad es que estoy bien Ufff de ronda en ronda lo bueno es que el chile siga haciendo efecto toda la ronda vamos coño cuidado eh, ayudo vale ya he tirado un monillo por ahí ya está, ya está ya está, ya está hijo de puta putos monos locos que se los traga el mapa cuando me jode, que se los come madre mía, pero terror, que alante no puedes fallar el mono tío vaya, porque tienes vaya, todos los que tiran los tiros de coña así como para volver a coger munición no se me va ninguno y ahora que lo necesito de verdad, se lo come se pone nervioso no que va, pues en fin, se ha ido un milímetro para un lado que no debía y ya está cabrón sí, déjame ir alante un poco, va claro ven aquí vamos a gozarla ¿sí? pero te voy a apañar tú sin armas trucadas ni polla madre mía ¿cómo que sin armas trucadas? si tiene armas trucadas, ¿no? no, no, me refería a ver munición no, tranqui, tranqui ahí sí que le da, seguro, ¿sí? además tiene que estar todo ahí primo, muy bonito, ¿sabes? que si tienes problemas ¡pah! en mi vida posees eso meterse seleccionar y... ole chimpazo a la goza el chicle esta, para el, para el loll, baja el pipa que para el loll te tienes que correr ahora con eso una, una maravilla, tío ¿Cuántas rondas te quedan a ti del chicle, tú? ¿Cuántas rondas te quedan del chicle? Creo que esta y dos ¿Seguro? ¿Seguro? Vale ¿Cómo lo metes ahí a saco, tío? Se nos ha trucado Ya, primo, es que yo los veo ahí, tío, y yo no me espero, nada, 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 nada ¿Que vienen muchas? Si Me pego ahí a tope Mira todo lo que hago yo ahí Nada más salir de la ventana, caen y se me juntan todos los potenciadores, tío Espera que te ayudo Vámonos, eh, bueno, da igual si el perro no lo dejan ahí No Cuando me aburro les dejo salir un poco hago un convertido Yo, pues yo sí que lo dejo salir ahí atrás, yo me quedo en la pared Y no me muevo un pelín y yao Me cojo las más dos posas, ¿saben? que mi primo simplemente abre yao ¿Eh? Ya está, ya está, ya está, ¿saben? ¿Que hacéis? ¿Para que tardáis tanto? Mantengo un poco yao Mira, vale al sitio Vale al sitio Vale ahí, eh Corre, corre, mira Corre, corre, mira Vamos a pillar la bomba Mira lo que sea, catapunk Lo que sea, menester Esta y dos más, eh, terror Pues acaso Seguro Seguro Yo creo que lo estás contando mal, pero bueno No Vale, pues igual es esta y uno más, ¿no? No No lo sé, tío Ya, no lo sé Yo creo que sí Creo que sí que es eso Creo que sí que es esta y una más Cuanto flash, tío Ya está, ya está, ya está Me pilla la seguida, loco Por la, por la, por la que un momento Hombre, sí, hi Ya está, ya está Ya está, ya está ¿Qué pasa, feliz? ¿Qué tal, mira? Ya está Si Si K No No Voy a tirar un chiclecillo a ver que me da Espero que no me dé el vacío No, tío, me lo da Me cago en Lo tengo que pillar Lo tengo que pillar Mira que lo sabía que me tenía que esperar Me cago en la leche Ahora que no sé si este es el primero de la tanda o qué Ahora ¡No! ¡No cáncer, liquidación! ¡No, detentación! ¡No! 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 Míralo cerco, estando con el catapult me han quitado tres viudas ¡Hijo de puta! ¡Madre mía! ¡Hijo de puta! ¿Gose? ¿Hola? Y el terror, escucha, estoy aquí con la visita, ¿eh? Yo pego tiros, pero este no vamos a ir a un sor de cero, ¿sabes? Tranqui, ¿qué te digo yo? Una cosa, que esta es la última ronda que te queda, ¿no? Eh, sí, sí, claro, no, no, sí, sí, es la última que me queda, sí Vale, ¿ves? Era una... Era la de antes, era la de antes y esta, no es la de antes y dos, cabrón Tío, tengo que controlar a lo mejor, de puto chicles, de la puta... Tío, si es muy fácil, joder, ¿verdad? Bueno, te sale, si no lo busco yo, ¿eh? ¿El qué? ¿Yo lo tengo ya? Ah, vale, vale, ya lo llevas De la anterior, sí, me ha tocado en la anterior, le he tirado solo una vez y me lo he dado... Y lo he tenido que coger Sí, ¿eh? Vale, especial, entonces... ¿Es la ronda, primo? Tenemos... Tres, cuatro, cinco, seis más Sí, ¿eh? ¿Tú me he tirado, mano? No... No, no... Pero esta mañana... ¿Esta mañana? No, no, me he echado una... ¡Ay! Me he echado una solo... ¿está en la segunda? no, capullo hoy es lunes, mañana ya... ¿de qué? ¿de qué? te aburre, cambiamos eh tranqui, tranqui, estoy bien se estaba llamando a la mujer, a ver qué pasa, que no... no dan señales de vida me tienen preocupado a ver qué hacen ahí me llama eh nada, a ver qué hacéis ¿qué? ah, vale nada, porque tardaba ahí, coño, ya tenías que estar aquí hace rato bueno, hace rato más o menos vale, vale, tranqui, tranqui en caso es que como no lo sabía, pues eso pregunto vale ¿qué? no no, sí no, no, no lo he tocado claro, pues a la de mili ya está, a la de siempre vale venga ahora hablamos hasta ahora 700.000 puntos tengo joder petao beds ¿qué? ¿qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 la ronda o que para que si no ahora sí ahora seguir otra vez y no no ahora ve tú no tú tú yo he tirado por el aumento de balas pero que ya no necesito nada como yo yo puedo ir gastando tiradas lo acabo de perder y me lo vuelve a dar o sea que me lo ha dado a la segunda o sea lo he perdido y a la segunda me lo ha dado pues hasta que te lo veo otra vez te cagas me cago no igual me lo da le tiro me da una le tiro y me lo vuelve a dar o sea si es que esto va así bueno y me quedan dos ronditas o sea esta es la que es la cinta de la chaqueta tío mete las manos en el bolsillo juancho no es la mía tío la que está ahí está detrás de mi pinta esa es la mía si es el amplitud no te dais la mano mejor no si está ahí o en el bolsillo el pantalon pero no no que una droga la vez mete 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 no no si no están estos dos estarán en el bolsillo el pantalon quede con el cuarto así que ya antes de que te vayas dime ¿Cómo que serán muertos? Ah, claro, sí, sí Efectivamente, con un toque este Ponte... No, no, quítate esa mierda No, no, quítate esa mierda ¡Cartintero! ¡Munición máxima! ¡Argan instantánea! ¡Munición máxima! ¡Munición máxima! ¡Cartintero! ¡Munición máxima! ¡Munición máxima! ¡Munición máxima! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo vas ahí? ¿Mambiamos o qué? ¿Se me escucha ahora? ¿Hola? Sí, sí, no, es que me lo silencio, tío, estamos aquí mucha peña, simplemente lo habilito cuando te quiero decir algo Tranqui, tranqui, sí, ya me lo imagino, no te preocupes, ya ves, yo estoy bien aquí ¿Seguro? Que sí, coño, que sí Oye, me queda esta ronda y otra, bueno, ya lo he dicho Ah, pues cuando... ¿Cómo vas de chicle? Esta ronda y otra me queda Esta y otra, vale Acabo de matar a un millón de zombies Nadie va a ayudarme Ah, instantánea Carpintero Última ronda, tú Vale, a ver, lo busco, a ver Para, 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 primero Púlpul, pero no con escape Púlpul es, pues un miembro de la banda Cuidado, eh, que te pones blaster, primo Está guapa, está guapa Está guapa, está guapa Pero si me nos da en esta perra Vaya, coño, ¿otra vez? Lo que me reservó el médico No disfrutas con un ruso cuando hay bebida de por medio Baja, instantánea Doble puntuación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Atapun! ¡Suscríbete! 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 Se me ha acabado! ¿Eh? ¡Vozze! Yo estoy esperando esta ronda. Ya no puedo tirar más. Y en esta ronda lo saco. Que ya me ha dado 3. Vezcon lo más potente que tenga. Yo con la Mark II. Mi primo con el Stander. Pero no sé. Mira, ya lo tengo. ¡Ves! Yo la ICR nada más. ¡Vale, vale! Venga Que terror De puta madre, eh O sea, la táctica especial Ya, es para tres personas va de booty Bueno, y para dos también Yo creo que para dos también valdría Para dos será más complicado, ¿vale? Porque a esta ronda, tío Estar uno mirando atrás y otro Alante En realidad yo creo que se controla bien Sí, tú mira cómo te salen por esa ventana, eh, loco Que solo lo haga uno Y aquí alante, con todo lo que sale, solo uno, eh Yo lo veo complicado La lástima es que para un jugador No sirve en lo malo Está de puta madre Si quieres ponerle un fin Y para el A60 Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sería, en verdad Sí, como quiera, yo... A ver, como podernos tirar Ya sabes que nos podemos tirar aquí Hasta que se acaben los vacíos de poder Pero repetirlo tampoco lo vamos a repetir ¿A que no? ¿Otro día no? Joder, los tres aquí otra vez ¿Para qué? ¿Para superar unas 60? Que si son tres horitas de mierda Lo que hemos echado Tendremos que hacer una 100 un día de estos, en verdad Pues tío La verdad es que no veo mejor día que este Y que lo ponen... Si te pones... Que no ocurra Y hoy ha dado la casualidad de que no ocurra Pero que tenga tiempo para ser tres... Y complicado O sea, en verdad lo que pasa es que yo estoy un poco saturado Y me molaría hacer lo del easter egg y descansar un poquito Pero bueno, si no, pues no ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer más tarde, no? Sí, a ver si viene este chico, ¿no? No sé si no viene de momento Así que... Vamos, hasta las 60 aún queda un rato, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé, ya Cuatro rondas a estas alturas, no veas Lo que me dura, chicle Al final nos hemos remontado y todo, ¿eh? Vaya He ido mi primo, nano, y aún así... Pues menos mal que ha tenido paciencia el hombre Ya lo ves Más máquinas Lo dicho, va Te silencio un poquito, ¿vale? Sí, tranqui, dale, caña No te preocupes Bueno, no me silencio, mejor dicho Venga Dale Pasadlo, Ian Carpintero Munición máxima Doble puntuación Doble puntuación Salve Esto sigue ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muerte, hijo de perra! ¡Abaja el santo lejos! ¡Munición máxima! ¡Munición máxima! ¡Muerte,BRU! ¡Muerte,Muerte,Muerte! ¡Muerte,Muerte,Muerte,Muerte! ¡Gracias! 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 ¡Puedo estar con la compasión! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué maldito! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está la moni Adelante Vale, va, 59 ¿Ves? No se levantan ¿Te has dado cuenta? Venimos Ah, vale, que es de un toque también No, no, pero de todas formas que no, que no se levantan aquí Salud ¿Qué te interro? Ah, instantánea Gracias, gracias Ya, va, aquí está el power entry Gracias ¡Morrid, perros infernales! ¡Pata Crunch! Madre mía, madre mía, terror, madre mía, madre mía, el primo rojo ahí como un tomate de pera ¿Ah, sí? Estaba rojo como un tomate de pera, tío, sí Tomatito de perito ¿Tú ves? Yo soy el de arriba, ¿vale, primo? ¿Tú ves ahí un circulito azul? Pero ¿tú ves el chicle ese? Eso azul que tengo yo al lado Encima del cargador, de las balas y tal Sí, cada vez que parpadea suelta una ventaja Igual ahora no, pero si es... Ah, vale, sí, porque dispare quien dispare, sí, sí, sí Está todo el rato parpadeando, por eso salen tantas ventajas Pues tenemos que quedar bien arriba, ¿eh? De esto ya En este mapa En este mapa Ronda 60, madre mía Impresionante, primo, ¿qué me dices? Para eso salió una buena partida, ¿no? Yo creo que nos podemos dar satisfeitos Sí, sí, ¿eh? Está muy bien, coño ¿Eh? Está de puta madre, ¿no? Digo yo, ¿o qué? Sí, yo creo, vamos a ver Yo qué sé, también pienso que tú te aburres un poquito, ¿no? 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 ¿Quién, yo? Muy bien, ¿eh? Que subimos una 70 Se está escuchando una 70 Que cabrón ¿Se está escuchando? No del todo, no del todo No, no, no A ver, yo qué sé, escúchame Dime Yo es lo que he dicho, oportunidades Joder, volver a repetir esto, tío Sí, que es difícil, vaya Se está pasando... Yo qué sé, no sé, no sé, no sé No sé, tío Voy a llegar a las 60 Un 61 Para que no sea justo Queda mal fario Ojo Toma, toma Me lo he reventado a todos los coches, eh Entre los ojos Hombre, a las 60 ya te digo que no se me ha gastado un rifle A las 60, ¿no? No A las 62, creo Vamos a intentar no coger bombas, tío No, no cogerla, no cogerla A ver, respaldo... ¡Ay! Que me despisto, coño Ya que no pasa nada Que si se cogen, pues se cogen, pero... 5.000 bajitas, bueno, pues no está nada mal tampoco ¿Cuánto? 5.000 bajas Y estás ahí atrás, eh Y estás ahí atrás, eh En verdad que menos llevo soy yo ahora Que va Tú eres el que más que llevas Sí El que más llevas ahora mismo, melón Ah, sí, no jodas Claro Estaba mirando yo mal, tío Sí No, ya te lo he dicho cuatro veces, no menos Dice que no, pero está bien ahí, que... Te lo he dicho cuatro veces Pero está bien ahí, tío, ¿quieres cambiar? Que no, de verdad, joder Vale, vale, no, ya está, era para hacer la manita, tío Ya está Te lo he dicho cinco veces y ya, yo creo que es el máximo Te agradezco Que te lo puedo, ya ves No, porque en verdad estoy mirando el móvil todo el rato Y estoy aquí despistadillo con el móvil y estoy bien Pues toma, para que no miren más, si acaso, va Si yo no había visto el resultado del partido Debuti Ya que nos ponemos, ya ¿Cuántos espectadores tenemos por ahí? Pues ahora mismo pone que uno Que será Bryana, ¿no? Mira, chavales, he vuelto de almorzar, vale, es Luis Por ahí también está ¿Al final qué? ¿Ha jugado algún mapa más o no ha jugado ningún mapa más, Luis? ¿Qué pasó? Pájen, espantarie ¡Tiene que hacer liquidación! ¡Ay, estos luces me están mareando! vaya te mueras ya coño no se moría el cabrón 60 vaya navidad ya loco vamos 60 vaya bien para mí me queda esta y la siguiente pues mira el luis dice que acaba de dentro de un rato vuelvo a encender la play el luis dice que acaba de almorzar y de momento nadie más dice nada te ha dicho dentro de un rato me ha llamado por teléfono un segundito por favor dime no no hace falta bien de momento vamos sobrados en verdad yo a mí me quedan 16 todavía pero vamos a ver que vamos a ir cortando ya mismo nada las dos rondas de vacío de poder y audio si quieres aguantamos la última tenemos monos y todos los monos y te unes a alguien tienes alguien para unirte o menos uno yo pues supongo que si tendremos lo que tienes porque si si que tengo si si sin problema que tienes un problema que sin problemas y ah bueno pero creo que tengo la gente de yo también pensaba que me estaba vacilando me habías entendido mal eso bueno en verdad que así que hay que quitarle porque desde directo llevamos cuatro horas y media pero lo hemos puesto cuando hemos empezado con la primera que ahora hemos perdido la primera una hora más o menos si o dos no dos no creo dos no creo una y algo así si que si que el restauro es bastante bastante rápido lo bueno que si coño que de tres jugadores de tres jugadores en tres horas y media es una barbaridad de tres players es una puta barbaridad sale muy rápido tío si si está claro que con el chicle ese es que no vea y la tenemos yo creo que la tenemos si si pero que mira mira está eh mira esto esto que es no está abierto no está encendida la luz es un no power brutal si si la chico si el si roma la ya ves yo que simplemente más tiempo ¿qué ocurre esa música La siguiente es el voto, yo soy el de no voto Ya tiene seguido ¿Qué sería tirarle, pues eso, 3 horas más? ¿Qué? ¿El que dice qué? Pues por lo menos otras 3 horas y media o 4, sí Seguro Estamos en la 60 No, aquí te tienes que poner chicles para poder dejarlo pausado Te pones el chicle para hacer los muñones dentro de la ventana Y luego dejas una goma pillada con el cuadrado Y no sale ni te pega Ya, pero flipas Sí, pero aparte no tenemos el chicle, así que A ver si nos da Uy, ey, ey, ey Dentro del teatro, loco Vale, ya, ya ¿Qué, qué pasa? Vale, 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 coge Tío, que estaba dentro del teatro, loco O sea, dentro del teatro Esquino del topen Esquino del topen, sí, sí Lo que pasa es que está abierto aquí Pero claro, esquino del topen Aquí está la luz Aquí está la luz Está remasterizado, es el blanco 3 Demasterizado, claro Me han metido los chicles, las armas del blanco 3 Pero el escenario es el mismo O sea, yo me tengo por aquí ahora Es el mismo escenario, tío O sea Esto ya está, primo Continúa allá delante El truco es ese, no abriga Bueno, el truco El chale Claro, no podrías estar aquí Claro, claro, ya hay chicles Hay chicles para que tengan rebajas Y poder tener en la caja Hay chicles para tener todas las bebidas O sea, hay Lo haces con los chicles Que no necesitan luz También está mal Solo necesitas 64.010 puntos Para coger un chicle A ver, vamos No me da liqui, tío Tranquilo, tranquilo Ya está, ya está Perdona, primo Mira, mira Lluvia, lluvia de monos Lluvia de monos Vámonos Vámonos Llega un momento en que cuando llegas a un millón Ya no se Que vao Que vao Con los chicles ya te digo Matamos con un toque Ahora mismo no Cuidao, cuidado Que no matamos con un toque Primo, saca el blaster Saca sande Corre, corre Ahí hay Pero si no es por el chicle Y si no es porque ahora mismo Tenemos la calavera Olídate O sea, estas armas no matan Ya a la ronda 60 No matan Esto tampoco O sea, es por la puta calavera Eh, hace El que, el blaster El thunder No, el thunder Si, si El blanco 3 Han mejorado el daño Del thunder Y ahora es infinito O sea, quiere decir Que en cualquier ronda Mata Pero es normal Lo de juegas Perfecto, eh Pues porque lo tocas Todos los días Ahí está Está bien, ¿no? Do-do-do-do-do Do-do-do-do Do-do-do-do hola una ronda más y nos tiramos esta es la última ronda de chicle esta es la última? venga, pues vamos a darle esta es la última ronda de chicle si, ya acabo esta es la última ronda de chicle 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 este ronda de chicle esta es la última ronda de chicle este ronda de chicle esta es la última 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 ronda de chicle la última ronda de chicle la última ronda de chicle esta es 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 la última ronda de chicle la última ronda de chicle esta es la última ronda de chicle la última ronda de chicle la última ronda de chicle esta es la última ronda de chicle la última ronda de chicle chicle la última ronda de chicle esta es la última ronda de chicle si acabamos ya no queremos seguir no quedan dos minutos dos minutos y yo no hay llegado minutos yo creo yo creo que se acaban ya si es verdad no 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 joder vamos a dejar aquí ya se acaba el chicle este de la ventaja Sin encender la luz De normal nano encendiendo la luz y todo 255 La pereza que mirarlo en Zombie record No lo mires ahí en esos En esos marcadores no, olvídate Zombie record, ahí donde están los record mundiales De verdad No, cuatro jugadores fue yo que sé No sé Madre mía, eso que se había cagado ya Si, el primo lo sabe Se ha jugado bien Ahora sí que sí, yo creo Ahora sí Vale va, pues únete pisilla Señores, ahí estamos Ya vamos cortando ahí A ver, espera que pase la 62 seguro Tirar unos monillos y tal Oh, oh, los perros Espera, espera 63, loco Sí, sí, sí Por supuesto No, 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 no Si la idea es parar Lo que pasa es que ha coincidido Que son los putos perros Y esto es no No, luego No, no, no 30 segundos como mucho Vamos, no dura nada Vamos a ver, Teresa Pero voy a dar eso también Vamos a ver, podemos matar su perro Ya está Me va a tirar la 63 y le damos 63 ya, ¿no? Perfecto Ahora, vámonos Ya está bien por ahí Bueno, por ahí Por esta partida Vaya Bueno, espero que no os rajéis Y luego para el easter egg A ver si lo podemos hacer Al final se aparece el chaval A final no lo ha hecho A ver cómo están esos marcadores Que ha pasado ahí 75 liquidivinion tengo Barracones, pero de zombies A ver Marcadores Ya ves De los 1300 primeros del mundo, tú Me he jodido Más vamos a estar por aquí ahora que vas a hacer que vas a estar por aquí ahora que vas a hacer pues no sé no sé que haremos estaremos por aquí si supongo vamos ahora vengo entonces me desconecto un poquito vamos me desconecto apago el micrófono un poquito ahora vengo hasta ahora que tenemos aquí nueve por dos por el por dos ventajadito puta mierda no no ya tenía dos ventajadito muy bueno y a ver los marcadores no habéis mirado no sino del tótem somos los unicorns no puede ser habrá más peña pero el 1239 1251 y 1305 ¿cuál es el primero de la segunda? ¿es que el tercero? no 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 Gracias por ver el video. 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 No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un segundito. Ya me pongo el micro. Un segundo. Vale. A ver. Hola, familia. Buenas noticias. ¿Qué tal? Nada. Nada. Hasta que no corte. Hasta que no corte el directo y tarde un rato se suba todo bien. De momento aparece. O sea, solo está cargado desde la ronda 45. O sea que... Sí. Por eso luego al final se termina subiendo todo el directo. Aquí en realidad son cinco horas lo que hay. Y... Y... Y aquí hay como tres o por ahí nada más. Así que... Tiene que subirse el resto. Dime. Dime. Se esperará. No sé por qué se queda... Se queda ahí como medio pillado. Pero si tarda... Tarda en cargarse. Ya me ha pasado con algún otro directo. Con otro que hice de siete ocho horas. Lo quise mirar para atrás y no... No cargaba. Pero luego al día siguiente le eché un vistazo y... Y... Eso. Y sí que... Sí que estaba... Estaba entero así que... Cargara al final. ¿Le ponéis la funda a ver como queda? Rodrigo, pues es que yo creo que voy a quitar los zombies un rato. Pues mira, los compañeros están... Uno está comiendo, el otro está jugando al fútbol. Y yo tengo que hacer un rato caso a mi hijo. Así que... Si... Si dentro de un rato estáis por ahí, vamos a hacer el easteres de shadows of e-ball. Si todo va bien, vaya. Si no se tuerce. Así que si estáis en un ratito por ahí, en fin... Poner la campanita y... Y en un rato lo conectamos otra vez y le damos caña al easteres de shadows. A ver... Ahora aquí vamos a hacer limpieza de oro. ¿Puedo usar una camiseta mía o que no? Sí, se lo decía, se lo decía a los chicos hasta. Vale. Dale para ese... Directo estaré. Perfecto. Ahí está. Poneros la campanita y... Y eso. Y nos vemos en un ratito. Voy a cortar el directo, eh. Nos vemos luego chavales. A ver... ¡Gracias!